¿Cuál de todos? Sí Qué hijo de puta Madre, si se escucha mucho la lluvia Madre, me adizan Para subir la bala hasta en vidrio ¿Por qué de repente esta vara no quiere ¿Por qué el OBS no quiere capturar ni mierda de aplicaciones? Ahí está, bien, bien, bien A veces en el inicio del juego se la guía un toque ¿Me escuchan normal? Tipo, nada estaba petardeando ni nada así Sí, ya veo, sí Y luego, ¿por qué lo cuernean? Dice el yerbi En teoría todo debería Debería haber idioma Diálogos en inglés, textos Subtítulos, español Esto todo está normal Nueva partida Tiene un vergazo de dificultades Difícil, difícil Dos supervivencias Y supervivencia dos Madre, supervivencia Se escucha súper hijo de puta Para los jugadores que tienen Lo que hay que tener para sobrevivir Aumenta aún más La dificultad de los enemigos Inhabilita el viaje rápido Y oculta la interfaz Seas tan picha, güey Lo voy a jugar en normal Los jugadores que quieren poner a prueba Sus habilidades Aumenta la dificultad de los enemigos Nah Seguro la mierda de Metro Ah, anda Anda, hater por esa vara ¿Para qué dijo Jerby de Metro? ¿Cuántos beats? ¿Cuántos beats para qué dijo el puta? ¿Cuántos beats para qué? Para un chupi En difícil capaz En difícil me lo pienso En difícil me lo pienso Pero ¿cuántos beats para qué? Supervivencia dos Playo, está pasado de verga No me jodas ¿Cómo que eso? Voy a buscar cómo es en supervivencia dos Quiero ver No hay una Ah, vea Comparativa de niveles de supervivencia No playo, le tengo que meter como 10 pichazos a un zombie Para matarlo Es vara, güey El final del presidente Y esto es en supervivencia dos ¿Cuánto es? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce No 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 Quiero infinidad de hordas de zombies Al final fue mentira Y todo fue publicidad falsa No No, no Tan publicidad falsa no fue Hasta donde yo sé Playo Prefiero que me ofrezca beats Por pasarme Qué sé yo Madre No sé Madre Algún otro juego Mierdero Difícil Madre De los típicos Madre Qué sé yo Un Souls Una mierda así A pasarme esta buena Supervivencia La verdad Lo voy a jugar El shock es más historia Por poner a Noel También En normal Y si en lugar de Hitman Blood Money Fuera Hitman Gay Money El caldo se vendiera por dinero En fin Comentario de Hanko Qué es eso Estoy bien Okanji Sé que está Cómo está Está bien de volumen Yo escucho un toquecillo bajo Una chamaca Le clavó una No Un cuchillo No entiendo Sé que lo es fácil Está abajo Sí Espere Espere No le puedo poner pausa Sí ¿Le puedo subir el volumen aquí? ¿Cómo que? Madre Qué sé yo Si lo pongo en 7.1 Rango completo Yo con una mojada monumental En San José Tenía la sombrilla tan abajo Como podía Y me seguía mojando la cara Para allí Comprase otra sombrilla Se escucha un poco más alto Se escucha un poco más alto No, eso es que tienes una unidad No, mira, soy un alumnado Solo un alumno Ok Tengo un alumno Tengo volúmenos No tengo que estar aquí Ok No, no, no S*** Pero Sólo tengo espacio Para dos de ustedes Ok, dos ¿Por qué? No tengo espacio Para dos de ustedes ¿Están más altos? Espérate, ok Solo puedes tomar dos Dos ¿Están más altos? 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 A ver ¿Están más altos? ¿Están más altos? Yo la tengo. Voy a estar bien. Veamos a la bruja. Vamos, tenemos que ir a esa chave. Tenemos que ir a esa chave. He oído lo que dijo. Solo hay espacio para dos en esa chave. ¡Vamos! ¡Vamos con ella! ¡Estoy bien! ¡No he podido hablar de esto antes! ¡No! No, nada. De este juego he visto un par de clips sueltos. De un mal que lo persiguen zombis y ya. El tema de historia no está ni mierda. Tema de historia no está ni mierda. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? En el campo de refugio, en el centro de Three Finger, Jack. No. El bruja nunca lo va a hacer sin mí. Lo grito, Jack. Siempre. ¿Cuales? Ya, mejor irnos! No. No, Deak. Por favor. Deak. Deak? Igname la experienced Suelho! ¿Por qué no mandó al mae? Que estaba hecho una picha Pensé que eso era lo que iba a hacer, digamos Literal nada, ni cuando lo jugó la loca de Tamadín Que hijo de puta Dos años después Según yo se puede pasar un veredazo Más tiempo después, no No sé por qué Solo a mí se le está ragueando Ah, la mierda, no, sí se está ragueando Ah, la gran puta Pero parece ¿Por qué se está ragueando? ¿Por qué se está ragueando? Ya va bien, creo No ¿Qué verga le pasa a Twitch? ¿Está ragueando? La gran puta video, eh, o sea, voy a renovar la hora de esta, me voy a Kik, si no, en Kik aparentemente no se cayó y parecía que todo iba bien, pero no sé, la verdad, y pues dígame si hay mucho delay en Kik o algo, a ver si fuera el caso, si el Chile se va para allá, eh, sigo, entonces. Hola Hanco, buenos días. David Barr, cambie la categoría en Kik también, ya que está. Brete. Hace rato, gracias. Puta, ahora más bien la vara esta ya está, el sonido ahora más bien está muy alto. Bueno, los diálogos los voy a dejar. Ahí mejor. El Roar 1000. Madre, es que no sé qué tipo, aunque le llegue algo, creo que no me está escuchando. Alvaro. Cielo. ¡GROL. Está elvito! Álvarez, Álvarez... ¡Hey! Álvarez, ¿qué pasó aquí? Two? ¿Quién hizo esto? ¿A... ¿Tro? ¿A... ¿A... ¿Esa... ¿Quién lo hizo? ¿Quién dijo? Eon dijo Esa parte si la había visto porque fue donde estaba probando el rendimiento, nada más este Usa X para usar el nitro No es madre ni mierda, hace el nitro No me llamaron para jugar la Eurocopa Que no está en Europa Ya va siendo hora de que usted se deje de creer francés O no me acuerdo de donde era que se creía Me cambiaron el inicio de exámenes a la otra semana porque los jueves no han terminado de dar materia Y ni siquiera nos han terminado de dar temas y nos empezamos el viernes, no olvidamos de ella No hombre es Varaplayu, que pereza, no ve que es otra semana más que está esperando exámenes Prefiero que lo sacan todos de pichazo aunque no tenga la materia la verdad Como en Bachi, a mi en Bachi me atrasaron el examen de mate y Quería matar gente tras de que tuve que madrugar Los hijueputas van y atrasan el examen unos días Los huepedas Los huepedas Madre me disparo al hijo de puta tanque de la gasolina Madre un rojo pongo en la mesa de que eso va a ser para el tutorial de buscar gasolina Que ahí salió el icono de la barra Una semana más para celebrar y no salió como una mierda Una semana más para celebrar mamapichas, cállate madre Rastreo, pulso R3 para activar la visión de supervivencia que revelará pistas y otra información sobre tus alrededores Ah, mira salen en el piso Sigue la pista lío Muevo la cámara o no, que tapo el nombre de la misión Uno estudia un día antes o no estudia del todo Que también es válido Eso lupenhanco es un cagado como ya vemos Hey, hey, espere, espere Espere, espere 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 Más abajo Espere 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 Los compañeros directamente quedados Porque los expulsaron 32 días Y no pueden hacer exámenes No tienen cotidianos ni asistencia ¿Y? Tipo, ¿a qué viene eso? ¿Eso es su argumento en contra de no estudiar un día antes? ¿O a qué se refiere? Yo he agachado, Bruno Puta, asusto, güey ¿Cotidiano no era como escuela? Mami, depende del cole, güey A mí en el cole sí me pegan cotidiano Mami, pero jamás el maestro tuvo suficiente tiempo Para irse tan lejos, güey Pequenoso No, ¿cómo 20 días? Digo, puta, así ¿Me tengo que curar? La plaza al chiste pero espere por aquí que? que hijueputa estás abandonando la zona de la misión ve a ese pichazo que erigazo de zombie no disparen hasta aquí los escucho no, 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 no ¿Cómo se puede sentir tu sangre? De todo el camino hacia abajo. ¿Qué piensas que se siente? ¿Torado? ¿Ciéndolo? Creo que va a encontrar... ¡F***te! ¡No! Espera! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Dónde? ¡In el cemeterio! ¡In el viejo cemeterio! ¿Cómo se van a ver en esa sala mierda de sangre? ¡Made! Si me dan la opción, yo no lo hago. Este es el hombre que me importa, güey. ¡Made! ¡Made! ¡Eres maldito! ¡Made! 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 El juego se ve bastante bien, ¿no? Este juego no había salido para Play 4, creo. Tipo, no estoy diciendo que los juegos de Play 4 se vean mal, pero... Es que yo lo hice. ¡Ah! Está hecho en el D de Engine. Con razón, madre. Vea, un trofeo. Desbloquea tu primer artículo, me acaban de dar. Se ve bastante, bastante bien el puto juego, madre. Sobre todo en las cinemáticas, obviamente. Hay mofoto. Hay mofoto. No me puedo acercar a ver el... ¿Cómo? ¡Hue puta! Pensé que era inclinación en vertical, man. Eso era. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! No, ya ni mierda. ¿Cómo? Pobre esta... No es que vamos a mover el cámara a restablecer. ¿Cómo hago para quitar el... ¿Cómo quito la... La mierda esta de... Ajá, eso mismo. Ajá. No, pero no hay forma de ver bien el... Distancia focal. ¡Ah! ¡La puta! ¡Véanlo ahí! ¡Hue puta, madre! Nada mal, weón. Se ve bien la hora esta. ¡Hue puta pelona se maneja así, ah! Literalmente el vana, weón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Literal el pelo... El pelo del puta vana que dice que no esperaba. Yo creo que es así. El hijo de puta. Salir. ¡Vámonos! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Así quedó Angelo cuando se mandó dos paquetes de Monster. ¡Ja, ja, ja! Cuando pasó sin dormir como dos semanas. Según lo que había dicho. Mira, sale también el indicador del... Sí, sale cuanto ruido voy haciendo, weón. Cuando voy caminando, así. Material para elaborar un vendaje. Para expender la categoría médica. ¡Ay! No, solo tengo que ponerlos juntos y... Ahí... Sí, eso debería hacer. Creo que no... No voy a ir a ir a la cinta de ver. No voy a ir a la cinta de ver. No voy a ir a la cinta de ver. ¡Oh, estábamos a la cinta de verlo! ¡No, si se está caer en la roca! ¡No, hombre! ¡Nos necesitamos los créditos de campos! ¡Tenemos la cinta de verlo! ¡Tenemos la cinta de la cinta! ¡Ok! No quiero estar en la noche toda la noche! ¡No quiero estar en la noche! ¡Jesús! ¡Tengo que estar en la forma! Y ahora la moto no va a tener combustible. Está puesto. No tiene gasolina. ¡Ah! Y le despicharon la moto al madre. ¡No tengo que estar en la cinta! ¡No voy a la cinta de verlo! ¡No voy a la cinta de verlo! ¡Astras el fuel pump! ¡Leon! Sí, salió a mi mi cuerpo de combustible. ¿Nos podemos salir de algún día de la cinta de Leon? ¡No, ya está listo! ¡Nos vemos! ¡Vamos a la montaña de Elyreys! ¡Nos vamos a ir a la mañana, ¡Gracamos unos parques y vuelvo a a la cinta de verlos! ¡No! Creo que tengo una mejor idea. ¡Nos vamos a ir a la vez que nos vamos a ir aquí! ¿Qué? Bueno Crazy Willy's no es tan lejos de aquí Vamos a ir por ahí ¿Qué piensas? Vamos a ir a pescar de la noche Crazy Willy's es un buen lugar que cualquier Ok Hey 33% persiguiendo a Leon Pero ¿Quién putas es Leon? ¿Por qué? Entiendo que es como de otra De otro plan Llamémoslo una misma ¿Crees que la mierda es diferente al norte? No importa Creo que nos va a hacer bien Vamos a la par en la moto y no nos ha escuchado Dijo puta Ese carro se ve muy Se ve como que muy bien este carro Digamos como para que no sea una trampa Empujar vehículos Algunos vehículos se pueden mover o despejar Mover para despejar o bloquear caminos Mantén pulsado cuadrado para empujar Si usted fuera zombie ¿Qué haría? Mi Madre m Eh No sé No sé Ah vea Dejaron un cuerpo Adiós No sé Que haría Por ejemplo Cue puta Que botón leo y madre Ah, cuadrado R2 para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo Uy, Dios Una dirección y R1 para rodar Dios, da la sangre como va que ando por ahí Nada, bugueado No los puedo lutear Madre, lleves el palo a este tipo No sé Comerme un perro Madre, porque un perro De todo lo que se puede comer Un perro Bueno, también es que sin ser zombie Usted escogió lo asqueroso Y pasó por el lado de la tierra Pero eso es otro tema Ese es otro detalle Que capaz usted no quiere recordar Malo me tiene Me suena un montón Un montón El actor de voz de esta madre Pero no sé dónde De Dick Suena un montón Una escopetilla, ojo 50 Ah, es el porcentaje De la misión ¿O no? ¿A dónde mierda Tienen la linterna? La linterna no existe No sé, ¿o qué? ¿Por qué no le buscarán La linterna no? ¿Lerda? Ah, Dios Ahí, venid Vamos a ir No, no puedes No, no hay ¿Cuántos kilómetros Has detido de aquí, ¿cuántos milás? Vamos a solo Ocranlo Parece que tienes tu deseo. Esta mierda va a estar. ¿Cuántas balas tengo, Dios? Entiendo que esta escopeta luego me la quitan, así que da igual. Creo que está muerto. ¿Tienes que romper mi escopeta? Sí. Bien. ¿Tienes ahí otra vez? ¿De qué estás hablando? ¡Los refugiados! Solo actas como esto cuando piensas de ir ahí. ¿Aquí? ¿Se han podido refugiar? ¿El madre no ha vuelto con la guila? Yo pensé que la guila ya se había muerto o algo. Asumo que no dejan entrar a la gente de afuera. No, por eso es que el madre no ha... No ha podido llegar donde la madre no es el que hace yo. Ay, la madre. Ah, mira, les afecta la luz. Bueno, me imagino que es por estar aquí adentro. ¿Puedo hacer algo aquí? Sí. Da igual, la madre ya tiene otro. Lo más probable. Claro, desde antes de que la madre se subiera al helicóptero ya tenía otro. No hay ninguna sorpresa eso. Sí. ¿Qué año había salido? ¿Salió en el mismo año que el de Last of Us, no? ¿O no? O un año después, o un año antes, creo. Sí, exacto. Siempre tuvo otro. Dios, pero qué putas pasó aquí, güey. Eso pasó aquí. Creo que es saber que el director de este juego cada cierto tiempo va a Twitter a tirarle mierda a Sony. O varas así, diciendo como... No, es que los ejecutivos de Sony nunca fueron fans del juego y por eso no va a haber una secuela o varas así por el estilo. El 26 de abril de 2019. ¿Y el de Last of Us 2? ¿2019 también, no? ¿O 2020? Ay, espere, espere. Hay un carro detrás que... Madre, lo voy a pegar. Espere, espere, espere. No puedo cancelar esta vara. Madre, lo va a pegar y se va a activar la alarma. Qué mierda. ¿Por qué estoy escuchando a uno, madre? O es el maestro respirando. Ah, no. Ah, sí, vea. Allá hay más. Dios, la sangre. Ay, mierda, madre. Por querer hacer un collateral, madre. ¿Qué mierda? Le acabo de tirar. Le acabo de tirar una piedra al puto zombi. Bien. Bien, madre. Un vergaso de munición me dieron. Bueno, creo. 19 de junio de 2020, sale el The Last of Us. Ah, vea. Tutorial para hacer molotovs, ¿no? Sí, a mí me suena que este juego como que, no sé. Como que salió muy cerca del The Last of Us. No se ve así, tío. Pero nada que ver. Un año, madre. Por diferencia, tú. Para no asociar trampas. Aquí arroja ahí sus molotovs. Qué asco, madre. Literal, tienen spawns los putos zombies. Sí. 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 Bien, déjame un segundo. Estaba pensando en lo que dijiste. Sobre caminar norte. Solo diciendo. Necesito salir de aquí. Cierta tu cabeza, ¿sabes? En la mañana. Ponemos los puestos. Y nos vamos al camino. Oh, sí, hermano. Ahora estás hablando. Quiero que me salió en 2018. No, nada que ver. 2018 es muy viejo. Bueno, muy viejo. En 2018 salió el Red Dead 2, pero ya me entiendes. Creo que lo anunciaron por ahí. El GOTY 2018 fue el God of War. El God of War, el nórdico. Fue el que se llevó el GOTY ese año. Dios, pero los zombies se comen entre ellos. Soy mongolo. Un toque, sí. Pero igual no se lo llevó el Red Dead, si es lo que está diciendo. Por Persona 5. A la puta. Es una muy buena oferta. Es una muy buena oferta. Diría que me lo voy a pensar. Porque es un juego de 100 horas, playa. Un iPhone 13, playa. Aquí lo tengo. El ideal es este. Vea el hijo de... Vea el hijo de puta de Vilnes. Sin ni picha que hacer. Veanlo. Vea el hijo de puta. Vea lo mandando mierda, man. Sin hacer ni picha. Y dijo que no quería jugar zombo y doy. Porque lleva la guila. Y no enfoca. Pero si es este, man. ¿Ustedes lo tienen en el play? Bueno, si no. Fue donde lo jugó. Dime, me lo voy a pensar. Pues quizá para después de este juego. O no sé cuándo. Pero me lo voy a pensar. Pero todo el juego de seguido yo no lo aguanto. Tipo de pichazo. No sé. Tipo a no ser que me cuadre mucho. No sé cómo es. Pero me lo voy a pensar. Porque sí es una oferta tentadora, la verdad. Renacuajos. Los renacuajos son asustadizos y suelen permanecer en lugares elevados y difíciles de alcanzar. Como azoteas. Como azoteas, perdón. Atacarán si perciben que tu salud es baja o si invade su territorio. Ah, ok. Así por defecto no me van a atacar. Pero claro. ¿Qué es salud baja para el juego? Menos de... 40 de vida. Una mierda así. ¿Y a mí para qué me soltaron aquí? ¿Qué tengo que hacer? Estoy acomoda en la misión. Encuentro el garaje de Crazy Weeks. Vean, ahí hay un nido, man. No tengo para hacer molotovs. Botella y alcohol. Entiendo que es lo que ocupo, ¿no? O sea, al final había platinado el Persona 5. Debe haber sido el 3 el que platinó. O el 4. O no me acuerdo cuál. De los 27 que hay. Aparece. Puta, pero el man ni se inmuta. Ok. ¿Cómo cambio de hombro, madre? ¿No puedo cambiarte de hombro? Ah, con la X. No, no, tipo, si el juego no me cuadra no me lo voy a pasar. Tipo, me tiene que gustar un mínimo y llamarme la atención. Pero si lo pruebo un día, madre, juego un par de horas y veo que al Chile no me cuadra, no creo seguirlo. Tipo, dura demasiado el juego como para ponerme por esa vara, ¿me entiendes? Como para pasármelo entero si no me cuadra. Hola, Jordan, ¿cómo estás? Me voy a cambiar, me voy a llevar el bate mejor. Pero igual le da el teléfono. Playo, que el teléfono es este. Que ese es este. Este es el teléfono. Que lo tengo de hace rato. Lo que está diciendo es que salda la deuda, básicamente. Y el mío también. Como y el suyo también. El 15. Eso es lo que está diciendo. Es que yo entendí que era este. No, Playo, póngamelo a descargar entonces. Qué puta. Entonces póngame a descargar persona como para... Ya, Playo, está tardando, digamos. Le está agarrando tarde. No, picha, weón, yo entendí que era que me dejaba este y no me lo cobraba. No que me iba a dar el 15. ¿Cuál es el que tiene este? ¿El 15 Pro Max? No, no, me lo estoy... Ah, ok, ok, ok. Lo que entiendo que me está diciendo es que salda la deuda. ¿Verdad? Es eso. O es algo más que no estoy entendiendo. Ay, puta, esto si me ven si me atacan. Sí, ok, 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 ok. Sí, eso tiene más sentido, ya decía yo. Claro, weón. Pero entonces aquí se refería a Janko. Tipo con lo igual le da el teléfono. Qué se yo. Ahora saben que la entendí. No descargue ni picha. ¿Y por qué, weón? El teléfono se lo tengo que pagar. Si me paso el juego y me cuadra el juego, no se lo tengo que pagar. Es un ganar-ganar. Tipo, si me cuadra el juego es un ganar-ganar. Vealo de esa forma. Ahí puedo hacer bajas sigilosas. Ah, la gran puta. Me siento que hay que estar conmigo. Me siento que hay que estar conmigo. Un momento. Que si usted no le gusta y no lo juega, aún se lo doy. Eso se refiere a playa por hoy. ¿Qué sentido tendría eso? Tipo, aquí la condición está en que me lo termine. Si no me cuadra, no me lo voy a terminar. Me da puta pereza. Estamos hablando de un juego de 100 horas de duración de promedio. ¿Me entiendes? Tipo, es demasiado tiempo. Es que pensé que le iba a dar el teléfono de estufa. Sí, técnicamente sí me dio el teléfono. 110. Bueno, imagínese. Sí. Ahí chiquillos, ¿vieron qué? ¿Qué pasó? Puta, estoy viendo la comida, man. Me comerá por aquello. Por mientras. Pausa táctica. y con h igual. Jue puta, disbarme. Yo no me lo iba a cagar, man. Ya que empezaron, man. Gracias, man. ¿Pero qué pasó, mamá? ¿Qué hay que ver? ¿Cómo está el asunto? Ni pasen un video de 30 segundos. Ah, era eso lo que quería decir, hijueputa. Qué exagerado como ese video lleva circulando, madre, desde el Chile, madre, como desde los primeros teléfonos que yo tuve, güey, ya había un hijueputa que siempre estaba con ese audio, güey. Madre, vieron que atrasaron el, ¿cómo se llama este? Este, el Little Nightmares 3, lo atrasaron al año que viene. Este año el Chile sí que está haciendo el relleno para los juegos más en general. Creo que no sale nada grande ahora que lo pienso, tipo, lo más grande que sale creo que es el DLC de Elden Ring, pero sí, es un DLC. Fallout 7, pesa 114 GB. Digas, playo, ¿cuál es Fallout 7, güey? Lo estafaron ahí ustedes, madre, déjeme decirle. Playo, y normal, ¿usted no ha visto lo que pesan los juegos hoy en día? Normal que el 76 pese eso, güey. ¿Y por qué se está descarando Fallout 76, playo? ¿Qué, qué, qué, qué mierda va a hacer en ese juego? Literal, yo creo que solo Fitt Spencer jugaba esa manera, madre. Y lo dejó de jugar cuando le empezaron a bombardear el chozo, seguro. Ah, bueno, y David Park. Le tengo ganas de hace años. Madre, yo el New Vegas me lo instalé. Madre, le puse los mods con toda la, ¿entiendes? Con toda la motivación. Madre, así que tenía todo configurado. Se me quitaron tanto las ganas de jugar ese juego, madre. Es que se que están hechos picha el juego, tipo, aún más que Fallout 4, digamos. ¿Cómo? Hasta ahorita de toda la tarde y toda la mañana acaba de parar de llover Y yo creo que nada más es que está lloviendo pero suavecito, suavecito digamos Me estoy oyendo muy fuerte ¿Vieron Ports? Como el mío en Cyberpunk Bueno, es que obviamente no creo que pare, maje, pero eso promete un montón, maje Para la noche, maje Que esté lloviendo en la noche es de lo mejor que puede existir Que las varas más pichudas que le pueden pasar a uno, maje Sí, maje, sí, sí, creo que el Porsche 911 cierra, justo Estaba pichuísima ese carro en Cyberpunk, maje O el GT3, maje, ni idea A mí me suena que era el 911 Porque alguien, Kenny creo, o alguien de Alguien estaba mame y mame con ese carro, no me acuerdo quién Y me suena que dijeron que era ese, pero ni idea El 911 tiene varias variantes Por eso, perfectamente puede ser, supongo O no sé si es eso que digo, el GT3 es una variación del 911 La verdad que mamando estoy en tema de carro Si lo ves, ah, bueno Entonces, ¿por qué lo hice como si fueran dos diferentes y fue puta? Cuando es solo una variante del mismo ¿Por qué? 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 Ya vengo más de un toque Ya vengo más de un toque gearona, no podcast, man? Las nuestras 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 Sincerdas Sonido 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 2 Sonido Gracias. 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 Ay, madre, qué puto calor. Dios. La puta madre. Estaba en un toque. A ver si acaso el cuarto se enfría, madre. Qué putas. Vamos al teclado. A ver, que lo había quitado. Ahora sí. Madre, ni me acuerdo por qué me han puesto aquí. Ah, bueno, me marca para dónde tengo que ir, ¿no? ¿A España? A la puta. Madre, me cago en el puto aim de mierda que tengo apuntando, güey. Con control. Seis balas, madre. Arbustos. Ah, bueno, lo típico, ¿no? Para el sigilo. No, 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 no. Ya. Que asco. La vara esta. Ah, no vayas, se me quita el inventario, la gasolina. No puedo agarrar Esto no es como en el Hitman Que yo le puedo disparar a la cerradura y se abre Me imagino que no Si Ay que puta Ah bueno no, ese no me ataca Puta pero tengo que ir por ahí O no Tipo me voy a tener que meter en el territorio de ellos Son de madera Nada, me llevo el bate Es un frío suficiente Por aquí si puedo subir, si Que mierda, porque los biches estos decían que no atacaban A no ser que uno se meta al territorio Ajá, ay, ay, ay Qué hijo de puta Oh no, no, se me cañó Nah, bueno Por una vez apuntar Jue puta Y por dónde entro Ay, ay Mero hueco ¿Por qué está matando a chamacos? ¿Por qué no? Gotti O sea, no me quejo Pero entonces Tipo, ¿por qué no? ¿Por qué si estuviera matando a un zombie normal? No lo cuestiona Veo una curita Si me hace curioso ¿Usted no lo haría? Sí, entonces Hombre Busco hombre Guapísimo ¿Qué? Vegetta ¿Cómo leo eso? ¿Dónde están esas varas? ¿O qué mierda agarré? Y aunque no ¿Quién está hablando de zombies? Me refería a un adulto Oh, y mira Tengo Como que marcar enemigo Oh Y se mantiene la marca siempre Historial Anos, historias Activos, progreso Trofeos Como mierda veo Las varas que acabo de agarrar Tipo, ¿esto qué es? Por ejemplo Hay que haber un pump de combustible En algún lugar Una bomba Es decir Que ocupo, ¿no? Eso Suave Suave que ya vi Como va el hijo de puta Juego ¿Puedo desactivarle La alarma Sin Sí Silenciadores Amortigua el ruido de tus armas Acoplándolos Un silenciador Selecciona un arma Compatible en la rueda De supervivencia Y pulsa de ruedas Para acoplarlo Ah, la puta A ver ¿Y cómo se? O sea, ¿sabes? Repita Tipo, ¿cómo lo equipaba? Me debería de salir, ¿no? Un poco de gente se quejó Porque había que matar chamacos Hay gente que se estupia, ¿no? No es compatible con la pistola Entiendo, ¿no? Yo es que al momento Que ese juego salió Yo, madre Casi que ni cuenta Me di de nada, madre Del juego Tipo, como no me lo compré Porque, ¿no es como Que pudiera estar Gastando plata en juegos Y para colmo El The Last of Us En ese momento Me suena que iba a salir Ese mismo año Hasta que después Lo atrasaron Ah, la puta Que verga Son rippers Es un tipo de zombi O es otro De los De los otros más Premio testigo O es otro premio Dios Que putos Locos, man Y se les está incendiando La camisa Tienen varias escritas En la piel Estos, man Tipo, no solo en la frente Me refiero Dios, man Como le quedó La piel De la mano Eso está cocinado Bueno, quemado Literalmente Tipo, eso no tiene salvación Dios, man Cubrirse Puedes usar Una cobertura Si te agachas A su lado Pulsa círculo Para agacharte Tengo que ponerse Cambio de hombro Pero que dice aquí Gather Ah, bueno Ahorita veo Qué pecado el maestro Ah, bueno Todas las balas Le di Pero, hijo de puta ¿Cuánto aguanta? Se ponía Ah, Dios Ah, bueno No, qué bendición Qué pichazo El zombie El malla El brazo No lo puedo usar No, tipo Me imagino Que le quemaron Todo Tipo, yo no creo Que ese brazo Se pueda salvar No en un apocalipsis Digamos Trofeo Ojo Sal de Crazy Willis Una herida Superficial Sí Una mierda Creo que nunca Nos vamos a hacer Hey, uh ¿Por qué te esperas De aquí Dejame asegurarte Que todo es claro No, por eso Hay un bunt Que me llamó En mi nombre Muy bien Es como Que nos dejamos No, no Es como Que haya mucho De cero No, no Forma parte De ningún grupo Ni nada No, no No, no Si Ah, no Me están llamando Oh, gracias Ok Dios Madre Madre De verdad Madre Llevarme al escopeto Bueno Y se tiene que defender También Madre En verdad lo entiendo Tiene sentido No voy a guardar la munición Madre ¿Por qué ponen Esos fundidos A negro Madre A ver El brazo seguro Solo está así Sin moverse Por el dolor El problema Es que se le infeccione Se le infeccione Se le infecte Será, ¿no? O infeccione También está bien dicho Ahí sí se muere No, de una infección Obvio que se muere Pero yo me refiero No le quema Como los nervios De la mano Una mierda así ¿Qué puta Hace yo? Bueno Ahí está cerrando El puño Así que asumo Que sí puede usar ¿A qué le pasa? ¿Por qué está acostado Tan raro? Digamos No voy a criticar Como la gente Se acuesta Depósito de armas Objetos nuevos Pésima condición Qué picha Ballesta Ah, ¿pero esto es DLC O algo así? ¿O cómo? Tipo Equipar ¿O por qué tengo esto? ¿Qué asco? ¿Qué es? ¿Por haberlo comprado? ¿Cómo se llama? ¿Por haber comprado El juego? Que le van a uno Tipo Como de bonos ¿O qué? Se ve bien El hijo de puta Juego Tipo Yo me acuerdo Que el gameplay Que habían enseñado A esta vara En el E3 Bueno No le hacen Mucha justicia El hijo de puta Juego Se ve bien Claro También estoy en PC Con todo al máximo Pero Me imagino Que la versión De play 5 Se ve igual O parecía Estúpidamente bien La gente Cuando dirías Así de tercer grado No pierden el brazo Tiene que ser ya Por muchísimo rato Para que dejaban los músculos A nervios Ok Ok Está bien Y por aquí No hay nada Que me pueda llevar Bueno Un battle 100% O sea Y una ballesta ¿Cómo mierda Mi equipo Ballesta? ¿Y cómo puta Salgo? Ah ok Y la moto Deja la moto afuera Sigue al saqueador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo solo vi a alguien Sigue al saqueador En la casa ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? No hay idea Voy a seguirlo Voy a ver si hay algo más De dónde viene Deacon Yo le iba a volar balas Al momento en el que lo vi Ya empezara a fundir Los balazos Licencia botada Me cago en la puta Ah la mierda Madre Pero tiene un campamento Entero Aquí esos hijos de putas Cero de seis Es peor El campamento Ah la puta no Pero eso si lo tapo Madre Que verga Eso Voy a bajar la cámara Otra vez Voy a bajarlo más Casi que a la mitad De la pantalla Va a quedar Una Ostras Voy a ver Si hay Ahí no creo Que tape nada más Matar con sigilo Usa los binaculares Y pulsa ruedas Para marcar enemigos Eso es más fácil Ah ok Entonces si Entonces si se quedan Marcados para siempre Tipo Yo creo que a ese Ah Madre Así es Así si We A donde están nosotros Hay otro Dos Uno ahí Son seis Se supone Allá hay otro Ay 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 Que sapo Madre Como mierda Me equipo Ok Flechas y gravedad La gravedad Afecta a las flechas De la ballesta Y hace que vayan Descendiendo En su trayecto Hacia el objetivo Al disparar Algo Y esté lejos Apunta Apunta más alto Para asegurar Que la flecha Acierta en el blanco Ok No me vio No creo Me hace falta Marcar un madre Todavía ¿Verdad? Que puto, pensé que iba a tardar más tiempo en darse vuelta Ah mira, puedo agarrar esto Para flechas Y no saben dónde estoy ahorita ¿Cuántas? Tengo solo, ah no, tengo una flecha, la que tengo equipada nada más Y ahí hay un zombie ¡Hijo de puta! Bueno, puta, era con R2 que se pegaban pichazos, madre Casi fundó el cuadrado A ver, a este sí lo puedo lootear Ok, bomba es tu Esto va a hacer Esto ¡Ah, qué mierda! Pensé que se me iban a evaluar los dos Si bien amigo te ha visto, salte, se olviden de la visión Esconde, te atarde en pleno a dejar de buscarte Ok Quería estar que no me viera Seguro por estar oscuro Hago cinco flechas de golpe, va Hago cinco flechas de golpe, va Cómo gasto el esterilizador para poder llevarme Ah, bueno, ya ahí me lo llevé Botiquín, munición de pistola Se ha hecho una vera, que vente mal de vida, mira El botiquín qué, me cura, me cura completo Arma principal, pero si me llevo esto, dejo la ballesta Ah, no Ah, mira, ¿me puedo llevar los dos? Ah, ok, ya vi Fuerza técnico para cambiar el tono de secundaria Ok Ya vi, ya vi Ok, es un arma principal Arma que dice aquí Arma especial Y un arma de mano Ok Ok, ok, también Puedo llevar trampas también, luego Y solo puedo ir en la moto O alguno de estos carros capaz no lo puedo llevar Tipo, capaz alguno prende una bala así Me imagino que no, no Sería mucho eso Máximo de piezas, llevo No hay alguna forma, historia Habilidades Tengo un nivel de habilidad, man Supervivencia, combate A ver, supervivencia, man Me gustaría poder llevar más mierda, man Aumenta el tiempo que se muestran así Conocen una visión de supervivencia Aumenta la cantidad de carne conseguida de los animales Mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles A los doff Ah, ya ni me acuerdo Ah, estaba buscando Si hay algo como para aumentar la cantidad de De cosas que puedo llevar Pero no parece O no sé si lo desbloqueo más adelante o algo así ¿Mal tiempo puede afectar la capacidad de tus enemigos para ver y oír? Dios, madre, pero que está comiendo ya de ahí, güey, no, eh Madre, pero ni mierda, dejo Qué putas es eso Es que no me puedo acercar más Pero ni picha, dejo, madre Tipo Qué puta con costas dejo los huesos, madre Ay, me vio Ay, qué zombie más puto Voy a pasar por aquí Qué mierda, madre Ay, me tuve que haber traído aquel otro palo, madre El que estaba encima del carro Pensé que tenía No he visto que se me rompió el otro Puta, bajan Bajan buena vida los huesos Putas, de un vergazo, madre No, huevo ¿Cuánto duré? Una hora Está pegado el zombie Ese zombie de ahí no puede bajarse Lo dejo ahí Nada pasó Ay, qué mierda Ay, güey, pero ¿cuántos hay? Ay, güey, pero ¿cuántos hay? Tengo que llegar cerca Vengan, bebé ¿Dónde estás tú? Bien Qué raro se ve el CTR Está raro Está tocado el Ay, se llevaron mi moto Qué malparidos, madre Sí, pero no sé si vio el CTR Pero ya lo tengo listo Sigue al hombre No, no corra tanto No tengo tanta examina Yo le estaba coqueteando el algabo Hoy no me doy besos No le va saliendo celoso Como las que le cuadran a Adrián Ay, esquivarme a baja estamina Güey, puta Güey, puta Puta zombie Güey, güey De esas locas posesivas que nada más lo voltean a ver a uno y luego Y luego, luego salta la fiera a tirar putazos Déjenme Lo peor es que estoy seguro de que no lo hice ni de broma, madre Cocina Ah, mira Cocina de campamentos Puedes conseguir carne de animal y plantas Entregarlas a las cocinas de los campamentos para ganar confianza y créditos Cada animal y planta proporcionan recompensas distintas Hola, a ver, entregar recompensas Las orejas de engendro se pueden recoger y entregar a los cobradores de recompensas de los campamentos para ganar confianza y créditos Cada tipo de engendro proporciona recompensas de engendro Oreja de sanga, ¿no? Oreja de este Y todo, ¿no? Y todo, ¿no? De reina de cuajo también tenía Ah, es de los zombies Cada vez que mata a un zombie hay un chance de que me dé uno, ahora sabemos que lo tirara Me vi dos videos y repasé el examen Y repasé para el examen de cívica, mañana culeo No creo yo a esto, pero bueno No le va a ir tan bien Igual cívica es fácil, ¿no? No le va a ir tan bien ¿De qué te alimentan? Sí, la vida de campers Sí, la vida de campers Sí, la vida de campers Leí una libro de una vez Xen y la arte de bicicletas ¿Vas a leerlo? No, no tenía mucho tiempo para libros en el día Sí, hice una maja Me dijeron Me hizo todos los monstruos de gresa leerlo Ser un mecánico requiere gran paz de mi Se trata de trabajar en un caliente ¿Cómo se concentra en tu mente? Manny, yo estoy buscando una bicicleta ¿No? Dígale eso a mi 3 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero eso es que usted es un mamá ¿Cómo se saca un 3 en cívica? O sea, mi moto ya se la robaron Pero me voy a dejar esa otra que era la del otro madre Ah, no ¿Qué? No, no Ah, no ¿Qué? ¿Qué? Hay gente que siempre se antojan, no sé, güey, que siempre, qué sé yo, güey, que por lo general no son señoras, qué desputa, no sé, no hablamos de exámenes, vamos a un examen o algo. Man, algún hijo de puta no metió la ropa, güey, sí, algún hijo de puta lo van a cagar por esa madre. Fui yo, parió Adriano, man. Y en la ropa en la lavadora ya vuelvo, suerte. Chabón era culo, si no, ya es padre, madre, pura humedad va a andar oliendo. Chabón era culo. Vio Leon el otro día. Sí? Él me llevó algo. Es cierto. Los chicos aquí tienen mucha dolor, Dike. Oh, Leon. Dike. 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 ¿Quién se hagan un vestido como este, no? No, no, no. ¿Quieres hacer negocio en mi campo? ¿Quieres hacer algunas ruedas para mí? ¡Prupe! ¡Ah, s***! ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no. Y todo por la moto, man. Ya le tiene que importar ese hijo de p*** moto... ...este, man. ...pa' que lo vayan a tener de esclavo. Pero entonces Tipo Lo que aún no me queda claro es Si la esposa está viva ¿Por qué putas el mae no ha hecho nada Por ir con la mae? O al menos no entendí No sé si lo dijeron o no Amigo, es la esposa Dijeron que estaba viva No, pero hace poquito Dijeron algo de Que era lo que había dicho Como que querían ir al campamento De supervivientes del norte O no sé qué mierda Ahí no fue donde se llevó la esposa Por inicio del juego O el mae está asumiendo que está muerta Porque nunca fue a buscarla No sé, no termino de entender Prepárate para el paseo No podemos irnos al norte Hasta que no arregle esa moto Y consiga mejor equipo Ok Ojo Nuevo punto de habilidad A ver Puta, ahí no he usado ninguno de los dos Y no sé qué subir Mata enemigos Tras escapar De un forcejeo Era una recuperación inicial La elaboración De los cohetes de resistencia Capacidad de reparar armas Cuerpo a cuerpo Con chatarra Uh, esta no es mala En verdad Capacidad de activar concentración Al apuntar con un arma a distancia Lo mueve y apunta un arma A distancia con mayor precisión Capacidad de continuar Un ataque cuerpo a cuerpo Con un ataque a distancia Para infligir un daño enorme Aumentar Uy, puta Aumentar el tiempo Que se me suena así Con la zona visión de supervivencia Este Que me deje recuperar flechas Ah, por qué putas Ah, nivel de habilidad Solo tenía un punto Ok, ok, ok Derrape Mientras aceleras Con el ruido de fuerza Círculo Para hacer un derrape Derrape Mientras dieras Puedes ayudarte A tomar las curvas Más rápido Perdida la moto Si has perdido la moto Ya está en el fondo De un lago Por un barranco Con la inmersidad Del área de Farewell Y sigue cerca de ella Puedes usar el mapa Para recuperarla En una ubicación cercana Y me cobran Me imagino ¿Qué es lo que me sale en el mapa? Me sale a alguien Desapareció El maestro Está tanqueando Una quemadura De tercer grado Sin ningún tipo De Llevarla para el dolor Güey 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 Uy Güey Güey Qué putas ¿A dónde se fue? Que mierda Tengo que Me bajó Ay Mierda Güey 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 ¡Ay madre! Siempre le voy al botón que no es. Tengo que curarme, madre. Salió volando el hijo de puta zombie. Bien, balas. Un código, ¿no? ¡Qué mierda! Por si no lo jugo con mouse en keyboard diría que ni... Madre, porque este juego me resulta más cómodo jugarlos así. Con control, digamos. Es que con mouse y teclado, madre, no sé cómo explicarlo, pero... Guardar partida en la moto, ok. Tipo, los juegos de Sony, madre, Chile, no están hechos para jugarlos con mouse y teclado. Tipo, capaz el Diver se lo compro porque es un shooter, al fin y al cabo. Pero juegos así, o el The Last, tipo, madre, yo no me hago jugando el The Last con... Con... Con teclado. ¿Entiendes? Tipo, ya, yo siento que es pura vara mía, porque que yo sepa Tamalín y David y... Y todos estos, madre, se han pasado el GoFar con mouse y teclado, por ejemplo. Bastante mío jugarlo en teclado, ¿ve? Bueno, capaz no era tan vara mía. Pero siento que al Chile, tipo, no es que sea una mala experiencia jugarlo con teclado, pero siento que es peor. Que con control. Honestamente, madre, para los juegos de Sony. Y ojo que este ni siquiera tiene soporte del DualSense, madre. Es como los Souls, exacto, madre. Es como jugar los Souls con teclado, es mil veces mejor con control. Pero jugarlo con teclado, me imagino que tampoco está tan mal. No hay nada por aquí arriba. ¿Qué me mandó a hacer allá? ¿En play 5? No, no, en general el juego no tiene... No tiene nada de DualSense, ¿eh? ¿Le puedo echar? Ah, aquí vamos. Ah, eso debería ser. Yo juego en control y si es tres veces mejor. El Dark Souls 3 y el primero play. Es una experiencia mucho mejor, es que el juego no está hecho. From Software nunca ha sido una empresa que se centre mucho en PC. Lo cual es curioso, tomando en cuenta que hoy en día la mayor parte del público de From Software es de PC. Pero nunca han sido una empresa que se centra en eso. Ah, ¿para qué mi marca que venga aquí? Busca combustible. Ah, para el generador. Y yo echándoselo a la moto. ¿A dónde lo tiré? ¿A dónde mierda cayó el combustible? Madre, ¿a dónde cayó? Madre, qué cagada. ¿Dónde cayó el combustible, idiota? ¿Dónde cayó la gasolina? Ah, madre, qué cagada. Qué mierda. Si no cargo, no puedo cargar el... ¿Yo guardé antes o después de echarle gasolina? Llama, ¿cómo llama? Puta, es que solo me marca la vara esta, madre. ¿Dónde mierda que... ¿Dónde mierda cayó la vara de... ...de eso? Suave. Ah, mamá. Tipo, yo sé que yo lo tiré... Sí, lo tiré viendo para allá, ¿no? Tipo, muy lejos no pudo haber caído. Ahora ya está. Es un papel higiénico. No me ha dado nada, güey. Ay, jamás. ¿Dónde cayó? Güey, me va a tocar cargar partida por esta estúpida. Ah, vea. Vea a usted, güey. ¿Dónde fue a dar, man? Bueno, no pasó nada. ¿Es este, no? Va a ser un bullón esta mierda, ya vi, man. Se me viene que no me alcanza por haber echado la moto. Espere. Ay, la gran puta. Ay, mami, quítate. Ay, puta. Mierda, no puedo esquivar. Ay, me vas a pegar donde me baja la stamina. ¿Hay otro? Ok, ya, ya voy bien. ¿Un botiquín? Como dos años y algo, ¿no? Han pasado desde que inicia el apocalipsis, entiendo. Inyector de Nero. Puedes encontrar inyectores de Nero en las unidades médicas móviles dentro de los puestos de control de Nero. Úsalos para aumentar tu forma, de forma permanente tu salud. Tu resistencia o tu concentración. Ah, la puta. Me puedo marcar un celda e ir full resistencia, digamos, al inicio. Sí, yo creo que este primero me va a poner resistencia, la verdad. Y luego me pongo salud. Creo que va a ir uno y uno en este juego. Porque es que en el celda jugar sin stamina es... Es tortura, literal. No. 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 ¡Venga, vamos a ver! ¡Ish! Deberías haberse jugado con tus amigos. Bienvenido a mi mundo, tu estúpido hijo de mierda. Celirizador, tecnología de la IPCA. La IPCA, que verga, es como... ...como umbrella o una mierda así. A ver, el depósito de armas. Esto... Ah, ok, los depósitos son... ...salen todos. Y no hay una forma de darle como mantenimiento a las armas. Una mierda así que aquí sale en pésima condición. Tipo... ...de munición. Ish, no. Un catre en refugios como Uncres o el del monte O'Leary. Para dormir y que avance el tiempo. Algunos desafíos como las zonas infestadas pueden abordarse de forma distinta según la hora del día. Además, se puede guardar el progreso cuando está cerca de un catre. Ah, ok. Entonces la hora afecta a los infectados también. ¿Y cuánto duerme? Por defecto, seis horas o una mierda así, me imagino. Ya se tienen que mover lento los putos zombies, weón. Ja, ja, ja. Pasó toda la puta noche y los más avanzaron como a cinco metros. A ver. Lleva la venda de Cell y les abuse. Ok, ya le puedo llevar las vendas al compa. No. Ah, aquí fue donde, aquí fue la pelea aquella. No, si, allí está el carro. Lucha, huya. A veces lo mejor es el licencia disponible. Pulsaré 3. ¿Por qué me están diciendo eso? Estos no son los mismos hijos de putas que estaban... ¡Joder, puta! Que estaba lejos, madre. Si no, ese escopetazo me hubiera hecho mierda. A los mismos hijos de putas no son, pero sí que estaban aquí. Uy, recortada. Nah, yo creo que no me la llevo. No sé si sea buena. En verdad... Uy, con qué recargo, ¿sabes? Se me confunden. Derasto fue así, era con el revés con una recargada. ¿Cree que sería capaz de sobrevivir a un apocalipsis zombie? Madre, no sé, güey. Yo siento que es que es mucha suerte, madre. Mucha suerte y qué tan... No. Y qué tan hijo de puta está dispuesto a hacer usted. Sí, la recortada es para corta. Es una escopeta, digamos. Me la hubiera llevado, en verdad, a la escopeta... Nah, me la voy a volver. Puta, suave. Aunque era freno de mano, güey. Era con círculo, entonces. Qué bueno, es que ya soy una mierda de persona. No, playa, pero... Me refiero al triple, madre. No sé, qué nivel de moto, madre. Menes de hacerse mandado por ahí así. No está bien. Aquí arriba. Aquí. Cambio. Ay, madre. Es una mierda la recortada. No, es una mierda este arma. No, es una porquería. Eso. O los lobos están rotísimos, madre. Porque te... Le abrió un balazo con la recortada y le pasé dos veces por encima. O es una mierda o están muy rotos los lobos. Unos. No, no. Es pa río. Hmm. Tipo yo creo que un par de meses irá cuanto. Ahora. ¿Sabe dónde estar... ...en dónde empezaría el problema del apocalipsis? cuando ya la gasolina deje de servir cuando ya básicamente todo lo básico ya deje de servir y también tome en cuenta que uno tipo uno se enferma y dice toma una cetaminofén una TAPSIN que se yo para curarse y ahí eso nos deja de ser una opción no la puede vender o cambiar por material ni idea me imagino que si carros eléctricos y paneles solares alguien ya y cuando se despiche algo de eso y usted no tenga como y usted no tenga el conocimiento para arreglarlo cuando sea pura, si exacto cuando ya ni siquiera balas hayan cuando ya la gente esté tan voy a la tienda y compro otro cuando ya la gente esté tan ida de la jupa que que como se llama que ya no hay vuelta atrás digamos que ya usted ni siquiera puede tener una conversación con alguien porque le van a volar un balazo voy a aprender a ser granjero y albor... si literalmente voy a la tienda no sé no voy a ser ingeniero ya pero no eléctrico ni nada de eso ese es el detalle entonces le quedo mal el virus de este juego es como el de walking death tipo de que va por el aire que llevan bien cuando vea que se empiezan a dar a los árboles y desde antes me atrevería a decir se parecen a como Jacobo dice que se ve literalmente por patas completado ok campamento cobla subió un poco la confianza que ningún patriota pase hambre encargo lo que le hice al campamento de emboscadores de la torre de Radry todavía no me han mandado a hacerlo desde el... ¿cómo se llama esta barra? no me sabe la palabra lo del cementerio, ¿no? creo el safer dijo que estas barras tenían gasolina infinita así que voy a aprovechar para echarle a la moto aunque sale un icono allá abajo no sé si es la barra baja esperemos o no, capaz puede ser el campamento quién sabe mira, sí, no va mira, eso fue por chocar a los lobos, ¿no? ok, está pichudo me gusta la mecánica esta de la gasolina ahora la barra está a la larga qué tan tedioso se puede hacer es el detalle pero inicialmente me gusta las cosas como son que si ocurre un apocalipsis en cierto tiempo los zombies ya dejarían de ser un peligro pero de hecho mierda que están depende del apocalipsis meh depende de cómo funcione todo depende de cómo sea el virus es que depende de muchas barras es que todos son un poco de vagos y no hay carros y tocó hacerse atleta olímpico de bicicleta madre, eso es algo que nunca toma en cuenta en los apocalipsis uy, puta ¿usted ha visto? el usar bicis y los mansos robaron armas que fuera como la rabia pero se mataron infectados sí, exacto imagínese exacto eso es lo que me refería que depende del virus imagínese que fuera algo que deja viva a la persona simplemente que hace que se comporte de manera y loca básicamente ay, qué putos no le disparan a mi moto mano tengo munición casi qué cagada sin toda la contaminación porque sin toda la contaminación probablemente se ponga más fresquito el clima y va a ser agradable salir a correr por su vida depende define agradable que no me pegó el tiro este hijo de puta con esa escopeta que si no me hace mierda los días se van Andreo es correcto cómo está buenos días en 20 años no creo que corran ya me cago en los lobos de mierda quite 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 agárrense ustedes con el lobo hijo de puta o solo me ataca a mí no me jode que el lobo solo me ataca a mí mae nada mierdón de juego injugable ma inaceptable es esta mierda agradable entre 23 y 27 grados a la sombra en 20 años se van y va a poder correr ya pero tipo quién va a sobrevivir 20 años al apocalipsis también ese es el detalle ya que voy a ver 20 años más y yo mentira acá sigo que sacaban las balas pero en los estados unidos de fuck america no jamás ahí la gente rellena casquillos de bala con con pólvora y la prensa como si fuera un corcho para que di play por eso yo creo que en todo lado se llegaría a hacer tal vez temprano si es al lado que dura 40 no esa hija de virgo vende estudio play al chile cómo es posible que el lobo no ataque a los a los a los NPCs esto hay un marcado ahí varios de hecho ahí es muy común la gente tiene esas balas en la choza y normales Estados Unidos no lo dejé botado para no fusilarlo playo póngase a ver cuántos juegos he dejado botados tipo lo más probable es que no lo deje botado tipo son muy poquitos los juegos que he hecho eso hay que darle dos escopetazos y bien pegados al hijo de puta para que se muera no come el mierdón de Gozo Tsushima ¿o se tampoco le cuadró Gozo Tsushima? Gozo Tsushima sí pero póngase a calcular de todos los juegos que me he pasado que solo en este año llevo casi 20 juegos que me he pasado en directo cuántos he dejado tirados es que hay que hacer pincha mama andreo uuuuy un aka este es un hijo de puta bajo que pasa sin hacer ni pincha madre todos los días en ese tiempo lo podría en ese tiempo lo podrías usar me imagino que era para leer la biblia a mi que me importa esta jugando en PS5 no empecé mierdón vio a PS5 ni tiene hijo de puta y todavía no le ha llegado el que supe esa mente le iba a llegar pensé en jugarlo en PS5 pero mal vara lo quería jugar a a 120 FPS si hubiera estado otra época más de sacar platinos estaría en PS5 de fijo digamos un sistema de honor o no nada que pero entiendo que los cuerpos que me salen así es que no los he luteado andré por fin va a terminar un chart 4 cuando tenga esa vara voy a traerme la moto más cerca de hecho cuando sale de lima es la que se acaba de ir no eso sería lo primero ah bueno dale vale bien el salir de esa empanada si ya hace rato que tuvo que haberlo hecho un PS5 cuando va a anunciar el PRO total el PRO no es ay puta no es como que vaya a cambiar mucho la cagada del PRO es que sigue teniendo el mismo procesador del play 5 vea porque no lo puede echar ahí no es como que lo vaya a comprar a ver teóricamente si pero se decidió a jugarlo de que ok es que yo puse una encuesta en en la vara de whatsapp porque no me decía estaba entre este el metro y el mafia me habían dado ganas también y este fue el que ganó solo yerbi votó por otro que no era este digamos el mafia platínelo o se caga me cago playas no es que no tiene versión de 60 fps me da un derrame seguro de momento me está gustando playas yo llevo dos horas jugando esto es un refugio también de momento me gusta la verdad si el juego se ve estúpidamente bien y va muy bien también tipo todo el rato ha habido clavada 120 todo el rato no ha habido un solo bajón que hay aquí una mapa sí que ningún petro te pase hambre misión completada porque está completada y me sale 93 que es que le tengo que volver a hablar a la madre ok recompensa historia desbloqueada cazador de emboscadores receta de elaboración bate pinchos ok receta de elaboración recientes cubiertos se muestran en el ruedo de supervivencia ok playo al final que cuando le vamos a dar zombo y lo que ahora que lo veo ahí pidiendo pincha pero eso me lo puede llevar no yo lo platiné más es que yo no puedo tipo el mafia lo juego en pc de fijo hasta el viernes hoy no si no ella no no es que usted tiene que que tiene que bretearlo hasta el viernes o cualquier día como tipo si el tema de yerby dijo que se mandaba no me acuerdo si le había contado ya se instaló los mods y todo creo el hijo de puta dormí tres horas y así me fui y plan es que si no se lo vuelan digamos no es como que tuviera mucha opción y creo que Jacobo también tiene el zombo pero no sé si se vaya a mandar porque se me dauretea tarde hasta donde se se debe no hay problema no hay problema Ma, cómpreselo, güey. Ve, Vilnes, y sé que no me quería hacer caso. Y fue puta de que era un buen juego. Se lo dije, idiota. Hay que meter una paloma. Idiota, ¿veras cómo estuve ayer yo peleando con una mosca, güey? ¿Con qué botón se acaba de los binoculares? Ok, flecha. Hacer zoom. Ah, esa es mi cabaña, ¿no? Bueno, mi cabaña, mi refugio, digamos. O sea, esta gente viene ayer al juego un rato. Rayo, es complicado, eso sí. El puta juego, pero está muy bien, man. Está vacilón, Rayo, sí. Está bueno, man, el hijo de puta. Yo tengo 10 horas. Ya, usted se lo compró también. Yo me lo había comprado hace un vergaso y nunca lo había jugado mucho porque no tenía con quién. No, es vara. Ah, bueno. Y ahora el playo este ya se lo compró, por fin. Por fin le dio por comprarlo. Por fin me hizo caso el hijo de puta. No, punta de habilidad. A ver. Mata enemigos... Enemigos menores se lo escaparon de un forcejeo. Este, ¿por qué no? Puta, no vi cómo activarlo. Vi que decía algo de triángulo, creo. Qué bueno, la puta. Qué pasó, Adita. Pero entonces usted se puede meter a la cuenta de Jacobo para jugar. ¿Cómo está la vara? Y eso fue lo que no entendí. Madre de mierda, chaval. Vilnes escribió mal mi nombre. No joda. No joda, man. No voy a ser tan idiota. Playa. Qué animal, man. La versión light. Qué estúpido, man. Uy. Qué bien. Qué bien. Me metí a la cuenta de Jerby, no sé. No, pero Jerby va a jugar. Jerby no puede. Qué verga es esto. Jerby no puede. Jerby no puede. Qué bien. Espere. Madre, pero le quieren dar la cuenta de tipo, otro más, otro más que le da plata al que no es. No hay nada aquí. ¿Cómo le pido la contraseña de Jacobo? Dígale, Jacobo. Pase la cuenta de Stimmy. Ya está. El Madre no le puede decir que no. El Madre está obligado. Dígale, páseme la cuenta. Usted ya no es el prota. Y el Madre tiene un complejo tan fuerte que se la pasa. ¿Quién es? ¿Estás en el propósito? Lo mío es bautido. Es correcto. Es que yo soy el prota. Ya, pero entienda que Jacobo piensa que él es el prota. A ver, Jacobo tiene el mismo complejo de superioridad que usted. Esa es la vara. Aprovechalo. ¿Quién es? ¿Quién es? Estás bien. Estén instalados en las propiedades de la carretera. Usted va a matar a todos esos pocos de mierda. Esa fue el plan. Deacon, fuera. Puta susto Yo lo iba a lootear La vara esta No vi que era una trampa para osos Me trajo Los flashbacks de IZ A esa mierda Hay árboles en esa misión Ah bueno gracias No sabía que hagan árboles Si exacto Tiene complejo de personaje principal Que es como un Farcray en tercera persona No Tipo la interfaz a veces si me recuerda mucho a Farcray Pero mal no lo siento como un Farcray La verdad Si creo ¿Dónde? Ay no tengo para hacer flechas 50 horas y nunca me comí una trampa de osos Hay que ser pendejos Tamarín No me haga banearlo Hágame el favor Y vea este Vea esta otra trampa también Para hacer bulla Vale que están ciegos Vea esto Ay hijo de puta Tranquilo que pecador Vuelta 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 Puta le costó morirse Es el mejor gamer de Nicaragua Jajaja Jajaja Y hijo entre Farcray Day 7 y The Last of Us Plays Metió como la combinación más rara de juegos ahí Si le cuento Ay hijo de puta Que falso Me voy a acercar Con una pistolita Está complicado A ver desde ahí Puta Puta Casi no se muere Casi no se muere Hay modo online Dope Sería raro que tuviera modo online Pura campaña Playo Como tiene que ser Buzer Está terminado El campamento de escuelas No se van a hacer más Más de O'Leary Bien Deke Debe haber estado allí Para ayudar Quiero decir Yo... ¡Date! Just Rest up Buz man Rest up For a ride north As soon as your arm Heels ¿Ya got that? Yeah Yeah I hear you Blue zero Playo Pero porque tiene que seguir hablando de eso Más Que es la obsesión que usted tiene con esa mierda You heading out Yeah I'm gonna ride up to the cemetery And see if I can find León's stash Sorry What was that? Rest up Who's here? We're heading north as soon as you can ride North Yeah Uy, un hacha, weón Qué putas ¿Por qué nos han enviado a la uña? Playo, que le salga eso Para ti no es algo Tipo Tipo No es algo que usted tenga que andar diciendo ahí, divulgando como si fuera algo de lo que está orgulloso, déjeme decirte Oh, 3rd degree burns will do that to you Yeah Yeah So Take care of Alvarez, you know Deke It means a lot to me No take care of Alvarez, just get some rest, Deke and out No No encuentre gasolina, weón A mí me salen menos resistes y momo, eso está bien Pero que le salga Eh Ahí Ahí me p3 Y decirlo como si fuera Uy, madre, le pasé encima de una vara de osos Como si fuera algo, pero que está orgulloso, déjeme ¿Qué es esta? Madre, ¿dónde mierda me acabo de meter? Suave, suave, suave ¿Qué putas es este lugar? Ay, 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 ay ¿Dónde putas me metí? Ay, 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 ay Tiene que ser un talento esta mierda, güey, no es posible No es posible que juego que yo toque, juego que se va a la mierda No, no tiene sentido, güey Tamalín, en sus 50 horas le pasó esto Es demasiado bueno usted que es Rayo, no tiene sentido Y si lo hace, busque No, 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 no le haga caso a David, güey Me salen fríos en tal sur Que debería, eso no, tampoco debería decirlo Ah, ya no Ya no pasa Ya el juego se dio cuenta La gráfica La gráfica dejándolo todo, güey Ay, el hijo de puta igual me ve, güey Ay, espere que me quede sin balas No, 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 sí No, какой het Puta Uy Que brazo, me equivoco, el botón de recargar, güey Así que es un arma especial ¿Quién es Radio Free Oregon? La verdad es que te enviará libre ¿Quién recuerda a este rojo de este gran país? La gente vive en las calles, en bolsas y tiendas porque no pudieron pagar el sueño americano Algunas de esas buenas personas lucharon por este país Y no tienen que olvidar de ellos mientras estén terminados con ellos No tiene sentido, man No tiene sentido de post-traumatico Se trata de poner a esos soldados Bueno... Estamos todos sin esperanza ahora Viviendo en la naturaleza, en el camino de nuestros forbearers Los feds pensaban que necesitaban que necesitaban su bienestar y mandamientos para sobrevivir Les mostramos lo malo que ellos eran Lo que necesitamos ahora es una fuerte voluntad Determinación Y confiar en los otros Los feds nunca nos dieron eso Y tú... No confiarme Playo, solo porque usted tiene una gráfica como de 2015 Que dice que todavía le rinde No tiene que andar de envidioso, man Es genial Radio para tus órganos en el aire Una vez más Dios, ¿qué he hecho? Playo, prefiero que no me lo diga, man Espérese a que llegue el final y me lo dice, man Tipo... Por aquello Va pichudo, sí Es un pichuísimo, va Le rinde para Valorant, sí, sí Para lo único Para más que Valorant le explota, seguro La vorarera Para zombo y de 80 grados Playo Idiota que ni a mí Que soy el que tiene el server puesto, digamos Mi gráfica siempre está en 50 Más 30 Garepicha, seguro Le creo Como esa generación de MD no es un horno, digamos Figo, no se compra otra gráfica porque... Como a veces se le mete el agua de vender la compo Ja, 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 ja Es incierto Es decir, puta madre, cuando fue en Semana Santa más de una vez dijo Madre, es que ya casi ni la uso ni mierda, madre Sí me acuerdo Y eso a saber las otras veces Aceleración con nitro, ok, sí Vean, pero cuando tuve la compu dije, madre Pues nada que hacer, le toca afrontar las consecuencias de sus actos Y jugar zomboid como un degenerado a partir del día de... A partir de hoy, básicamente Diciendo que se quedaba con la moto sin gasolina Madre, yo a cada rato que encuentro le echo gasolina Entonces no tengo... No sé, no me ha pasado, digamos Vamos Hay un mapa o algo, sí Qué malca, a ver... No, yo quiero ir a... Madre, cómo sé cuál es la misión principal O estas tres misiones son principales Yo quería ir a la del... ¿Cómo se llama esta vara, madre? Ah, seleccionar misión secundaria Ah, ok, estas dos son principales Ojo, yo quiero ir a la moto Quiero ir a la del... Cementerio, madre Un compañero me dijo que si yo me... Que yo me mandaba a fentanilo, es lo más probable, madre Tipo, le va a decir usted que no, madre A limpiar los nidos, madre Y al hacer esta, total Por todo lado hay gasolina Acá Andrés es un cerote En lo gaming es otra cosa Sí, acá hay rato de gasolina Y es infinita la mierda esa Que sale Pero... Dar la vuelta por aquí es más fácil No sé si ir de noche sea... La mejor idea Tipo, de noche salen bichos como si fuera Dying Light esta vara Que se ponen... Que se ponen alterados, digamos Vamos Acordándome del video del madre Todo pichaceado que le mandé El madre que estaba pidiendo que llegaran los compas Que tenía la cara toda deformada Hijo de puta, madre ¿Dónde puedo dejar la moto, madre? Lo voy a dejar aquí creo ya ¿Quién está para salir, madre? No me pida mucho Playa, pero manda huevos Tipo, al chile hay gasolina por todo lado Ok Bueno, tiene que ser un nesto en este shack Infestaciones Las infestaciones de engendros son aires muy peligrosas En las que los engendros se han Congregado para construir sus nidos Y hibernar durante el día Quema todos los nidos de una infestación Para despejar una ruta Hasta un punto de viaje rápido Ah, ok Daryl Dixon Simulator Madre, a mí me Tipo Me parece increíble Como no han hecho un juego de Daryl Dixon Tipo, madre No me cabe en la puta cabeza Como no han hecho un juego bien hecho Porque está el Survival Instinct Pero mierdón Pero madre Literalmente es agarrar el concepto de este juego Y expandirlo más Bueno Es literalmente hacer este juego Pero con Daryl de personaje Y punto Ni expandirlo En vez de Deacon Dixon Y ya está Tipo Y poner el modelo El modelo de Norman Reedus Y poco más En vez de haber hecho el Death Stranding Nah, el Death Stranding A mí me gusta, man Está bastante bien ese juego Es una fumada como pocas Pero man, está muy bien Este no era el gameplay que había enseñado en el E3 Allá por el 2016-17 Creo que era aquí Ah, que puto, man Eventualmente lo van a terminar haciendo No creo, man La... ¿Cómo se llama? Lo que es The Walking Dead En temas de juegos Nunca vende muy bien, man Tipo El único que al Chile le fue bien Fue el de Tiltail Fuera de eso, man De todos los demás juegos De The Walking Dead Les ha ido mal 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 Playo Tipo, no es una marca muy exitosa En temas de videojuegos Tema de series Sí, series lo iba súper bien Tema de series Todo pronto va a llegar a este tema 60 FPS Ya, pero eso va a ser el remake Playo Tipo, eso es Dele hasta la generación del Play 6 ¿Me entiendo? Eso no va a pasar pronto Sí, 2028, exacto ¿Cómo pronto? Y total ¿Qué se pone triste? Le va a tocar comprar gráfica Hijo de puta ¿Se da cuenta? ¿Usted piensa que le va a correr Bloodborne? El que va a sacar Ya para esa época voy a estar muerto DeepLion Es lo que hay Hay un nido Ay, Dios mío Salte Estúpido Hay un nido que no vi Ay, madre Es que así no tengo balas de nada, madre De una vez le digo Ese es el juego en PC y este hijo de puta sigue jugando Dark Souls 3 Es lo más probable, madre Yo creo Madre, ¿Usted siquiera se terminó el Dark Souls 1, Vilnes? Que en su momento se lo estaba pasando Ese se lo terminó o no? O lo dejó para volver a Dark Souls 3 A ver Me falta Es que... Ni Invictx se lo pasó el 1 Invictx estaba jugando el Demon's Souls también, ah O al final no lo siguió jugando O al final no lo siguió jugando No le gustó Nada Un poco de fake Son ustedes, no? Ya vi Como diría Kenny Si una parte en la que no puedo hacer nada y me da pereza empezarlo de nuevo ¿Por qué no puedo hacer nada? Mira que mal los otros que me quedaron ¿Qué hizo o qué? Hay una entrada por aquí atrás creo Tengo una espada rota, no tengo armas mejoradas, no puedo hacer ni picha Madre, ha escuchado de comprar manos, digo yo Solo queda este Si, si, los demás están hechos picha Si que haré picha, hagan ustedes Yo no fui el que se puso de mamón a meterme a jugar esa vara Fue usted, se lo recuerdo Como se que está dejado este control de esa cheap Cutcha, yo se lo hice como si fuera mi problema Compre manos madres, se lo hace, vaya puta Cuando tenga su gráfica lo juego, Invix, ¿qué? Me hace falta un nido, madre, pero no sé en dónde. Ah, no, ya. De hecho no, esa era la misión. ¿Qué? Cinco de seis. ¿Dónde verga está el otro? Uy, mae, pero ¿y yo por qué no había encontrado esto antes? Ay, 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 ay. Uy, mae, apenas le esquivé, mae, me iba a matar ese hijo de puta. Puta, mae, de un par de vergazos los zombies lo hacen picha a uno. Pero moto, eso es el chechis. ¡Cállate, tamarín! ¡Ay, qué puto zombis magnesio, mae! ¡Pero hijo de puta! ¡Déjame en paz, mae! No tengo que disparar, mae, no tengo balas de nada. Me cago en la puta. ¿Dónde estaba el otro nido, mae? ¿Será este? Un hacha. Bien. Aguas aquí, tres mil. A ver, ¿dónde era que estaba el otro nido? Ahí sí tengo para mí. Es este, ¿no? Sí. Puta, se lo veía a uno. Puta, y ni siquiera... ¡Ah, la mierda! Salió lleno de fuego. Suave, suave, suave. Me largo, me largo de aquí, mae. Aumento de confianza, mae. Mañana a Dru, güey, dale, mae. Buenas noches. Ahí vemos si luego le damos zombies, mae. Mañana no sé. Pero ahí... Dos misiones más y lo terminas, se imagina, mae. Viernes, sí, ok. Está bien. A ver, que me dieron un punto de habilidad, mae. Eso, eh. Mmm... Aumenta el tiempo que se me hace renunciar con otra visión. Eso yo creo que es barbarísimo, mae. Capacidad de activar concentración al apuntador con arma de instancia, mae. Apunta... Arma de distancia, puta, pero todo es con arma de distancia, mae. Capacidad de... Ah, es que la categoría se llama distancia, literal. Soy subnormal, mae. Preparar más cuerpo a cuerpo con chatarra. Mejorar la recuperación inicial y la operación de cocteles de... De cocteles de... ¡Cócteles de resistencia! Creo que va a mejorar este. Parecieron hasta el campo dominado. Este mismo, sí. Menor resistencia por cada muerte. Mae, esto, esto, esto como para allá. Esperen en toque para ver si ya puedo dejar la pierta. La pierta, verdad, mae. Ya ando fino hablando. La puerta abierta, son. Altaud. La puerta abierta. El catedral. La puerta abierta. La puerta abierta. Escritza. Lo arruinamiento. suena, la puerta abierta, suena. a qué, la, la. De enكم rec шир Bardi, Gracias. 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 ya me di de la botella aquí, no queda ni picha, suerte. Qué pecado, dejaron a Adrián solo, más, cantando. No lo va dejando mamando usted, pero, más. No joder, eso al chile lo dice la canción, si viene tu amiga no problem tiene huesco, al chile dice eso, o se lo acaba de inventar. Qué puta, joder. Cómo era que se llamaba ese mael que hace la canción? Li, no, no tenía Lile en el nombre, era algo Keo, Cheat Keo, eso, 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 man. Eso mismo, man. Yo la parte, le metí el dedo. Le cuadro esa parte por algún motivo, man. Infestación del cementerio. Ay, mae, no, pero es que no tengo balas, wey. No, 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 los vi, los vi. Tengo que ir a buscar balas y luego vuelvo. No me sale rentable. Tiene premio, toma, wey. Dios mío, mae. ¿Cuánto se enseñó el mae cuando escribió esa vara? Tendría que ver cinemática, wey. Cero balas, wey, de todo. Qué picho. Tengo un amigo que conoció a una morra con 17. ¿Cómo continúa su historia? Dios, qué asco, cómo suena, mae, el zombi. Dijo, espera dos días de que cumplió los 18, le dieron su credencial. Le metí la verga, mierda, wey. Sin comentarios al respecto, la verdad. Nada que agregar. No, no, kanji, cállese, que usted es víctima. Tipo, mae, usted no hable. Usted no hable que usted, mae, su huila es una saltacunas, tipo. Usted mejor haga silencio. Ja 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 Me voy a quitarle la vara este carro. Ayayayay. Ahí, quité, quité, quité. Maia, no hay ningún hijo de puta carro con alguna bala, hueón. Es Estados Unidos, ¿no andar, hueón? No, tipo... La victimaria es ganando el victimario No es como que una cosa sea mayor que la otra, en este caso, pero bueno. En cualquier caso, ambos son enfermos. Bueno, su compa, sobre todo. Kanji, no. Kanji está aprovechando la situación. No lo culpo, yo lo haría también. Pero fue puta, su compa sí está jodido de la jupa, déjeme decirle. Ah, ¿dónde vibra el control? Me imagino. Pensé que era un zombi, güey, era el holograma este, madre. No me tocan las pelotas, ¿por qué escucho un helicóptero? Me cago en... ¡Vamos a la otra, hombre, ¡ahí que es como un buen time event! ¡Pero, pero, pero! Me voy a dejar que los tiros de los tiros de los tiros de los tiros. Voy a caminar la destaca, pero... Voy a ver qué están haciendo. ¡Va a ver qué están haciendo! ¡Ven a guardar! ¡No se ve muy cerca de este! ¡Vamos a loco de loco. ¡Dale algo malo! ¡No lo haré nada malo. Ya gaste todas las curas y me pegan los dos juntos Malparido zombie Estás abandonando la zona de la misión De puta Aviso de mierda Tengo que craftear mi guarda Ya tengo que ir a hacer la mierda que me craftee Las 5 y te voy a... Ah no, ya no me puedo craftear más, hue puta Se lo recuerden, no salgan con casadas ¿Cómo que no? May Qué pichas ya, qué putas No sale nada bueno de ahí May, pero ¿esto cómo me lo llevo? ¿Qué hago? ¿Sabes? Sale de la nada Amarra al alijo a la moto ahí, pero... Ah, ahora No le va la gana, hueón De divorciadas De fechadas o las madres solteras Esas tienen odio guardado ¿Y quién dice que una casada no? Ah, ok Ya me tengo que ir para allá Hola Kenny, buenos días ¿Cómo me lo llevo? Solo no hacen cariño del crío Luego lo extraña Adrián Yo detesto a los chamacos Tipo No sería un problema Oh, oh, oh Hold on, hold on They're slowing down Oh, mira Estoy bien por dicha Qué animal Qué putas hay un helicóptero ¿Qué va a hacer mal con el procede? Ay, yo sin balas, hueón ¿Y dónde mierda que va mi moto? ¿Dónde pichas estoy? Los soldados y mis hijos no nos llevan trajes en BQ Blindados especiales Son inmunes a tus ataques ¿También a los sigilos? Ok Voy a comprar hasta que se cancela Hasta que cancela la gráfica Plague Sí, al chile Tipo, no debería estar tan endeudado Ay, madre Pensé que sí lo iba a poder matar Cuerpo a cuerpo Eh, tipo A sigilo ¿Cómo que hasta que cancela? Le digo Este más está endeudado Con el teléfono Con la gráfica Con el case Eh, con la sub Que es DACI Con el prime Digamos Se me queda la gráfica Y el cel Pero igual Es bien que se lo lleve Haciendo ya un buen rato Plague Quizás el chile Tiene que parar De endeudarse tanto Ese es un gasto pasivo Plague Sea como sea Es un gasto Y su PC No es su PC Básicamente Es una forma De verlo Es una forma De verlo Se amade la esposa La voz Me suena un putazo A la madre Al inicio Del juego Ok, estoy bien Ok, estoy bien Estoy bien Field note 2000 After tracking A large moving group Estimated size Of 5-600 We have confirmed The subject's Hibernation location At Hey doc I see site 23 On the roster For tomorrow That us Entre 500 Y 500 600 Oh shit Where was I We have confirmed The subject's Hibernation location At the high desert Grotto Now designated site 15 Trampling up Grases and plants At the entrance And the presence Of footprints See attached photos Indicate the site Has been used For some time It's been nice And cozy in there According to The motion sensor Planted by Lieutenant O'Brien Approximately 447 Subjects Ese era el Que lo O'Brien Era el científico ¿No? El que El que estaba Haciendo Literalmente La pasantía Cuando se fue Toda la mierda O al menos Eso fue lo que yo Tenía Entonces lo vamos A ir a buscar De fijo El hijo de puta Ese Si ven El puto O'Brien Descansa ¿Qué pasó? Cuando me pregunté Si el juego stroll No 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 Estás Estás Les Estás En ¿Señor no Tengo roto en la entrada de la boca y me arde como el infierno, que pecado, madre. Que dolor, madre, también. Si aunque fue internet streameando. Streameando, güey. Que son esos emojis. ¿Cuáles emojis? No se le van cagando en la madre, madre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muevase, por dios. Entendamos que la mamá regañaba. Regañaba a la señora del café diciéndole que le cagabas una hora. ¿Se imagina? Eso es lo que le pasa a David, te fijo. Eso lo esperaría de Kenny. Luego no sé qué. Y le pone otro hijo de puta, madre. Falta del respeto, madre. Quiero quemar este nido, pero... No sé si pase algo porque ahí están los hijo de puta esos. No, no puedo. Qué picho. Van con tanques de oxígeno y todos estos hijo de puta. Para que Steven hable mierda por algo. Hable shit, como diría usted, man. Si no tuviera una pistola a la cabeza ahorita, amigo. Flechas de residuo. Las flechas de residuo hacen que los enemigos se... Que los enemigos se enfrenten a ellos. Ah, la puta. Yish, madre, pero cuántas... Cuántos hijo de puta salieron de ese nido, vieron esa mano. Todos estaban bien guardados ahí. Bien cómodos estaban los hijo de puta. Dos kilómetros, madre. Yo creo que dos kilómetros no me da la gasolina que tengo. Mejor, Jack. Ok, él es vivo, Boozer. Él es vivo. ¿Qué estás diciendo? Estamos ahí. Los campos todo fue roto. No, lo sabía, pero escuché, escuché... Ok, escuché. Leíme entrar a su lado el LZ, y ellos... Espera, ¿oi? Leíme entrar a su lado el LZ? ¿Qué? Just listen to me. Escúen ellos en el radio. Están hablando sobre un hombre llamado O'Brien. Dic. No. No... No, Boozer. No, no, solo soy... Hey, uh... Tienes un poco de dormir. Deacon, fuera. ¿Cómo iría usted? Espera, tómelo. Ah, no, guau. Tienes que tomarlo un poco más. Ivan, ¿qué se está viendo? Bien, ¿dónde? Me pega, me meten un pichazo. Este es Radio Free Oregon. La verdad te hará libre. El comienzo de este viviente que es ahora nuestra vida vino como sorpresa a nadie que estaba escuchando a mí cuando la mierda se cayó. Y yo... fui uno de los pobres. Muchos que hablaban contra los feds, bueno, las cosas no fueron tan bien para ellos. Las cemeterias están llenas de matrimonios. Los que intentan llamar la mierda y la mentira cuando lo vieron. Yo sé. Porque ellos me trajeron. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Para mí, Dios mío. Que ni siquiera se lo ha pasado Me acaban de... Me quitaron todo Qué tremendos hijos de putas Y en Soy Leyenda Y yo nunca me he visto Soy Leyenda Tipo ya siendo, ¿me entiendes? Teniendo un nivel mínimo de entendimiento Me lo vi cuando estaba chamaco, chamaco Me acuerdo, había una película, mae Donde salían unos, mae, que eran como de una secta Que eran pálidos, pálidos, mae Que andaban como con unas varas, eh Como unas varas negras Pero no me acuerdo cómo era el nombre De esa película Me acuerdo que mi tío siempre la pasaba viendo, mae Peliculón, sí, sí, yo sé Pero nunca la he visto Tipo ya teniendo un nivel mínimo de conocimiento Porque esa película es viejísima, mae Tengo demasiadas ganas de ponerle a Mogos Que le salió a Grefg en los premios Póngalo y mande Vanish Si quiere Que es un peliculón I'm Legend Se llamaba la secta Mándeme, no le creo Tamarín Pues es un mentiroso, mae Este es Radio Free Oregon La verdad Te mandará a liberar Los helicópteros Se han encontrado en los cielos Quiero ponerle, mi hijo Este es un señor peliculón ¿Habéis visto? He oído ¿Habéis? Pensaba que estabas perdiendo tu mente Pero no, mae Este es un hijo de puta mentiroso Y no hay proof Que yo era cierto Pensaba que Nero murió aquí como el resto de ellos Caving under their own stupidity Pero no Como dije Tampas de mierda, mae ¿Dónde mierda esa madre? Ah Tampas de mierda, mae ¿Dónde mierda esa madre? Tampas de mierda, mae ¿Se queda looteando la mierda de eso? Dios Nada pasó, mae Sigo Igual de hecho Mierda Allá abajo hay más zombies Ay, qué chupicha, mae Pani verga Hice la vara de esta aleatoria, mae Al menos no me robaron la moto, supongo La película de Liam Nelson Nison, perdón Donde el Maya Está en Alemania Eso, o sea La pusieron en prete Y todo el mundo estaba ido No sé cuál es esa playa Es que no sé ni quién es el actor, digamos No lo ubico por nombre Espere, 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 espere No se despichó el nido, ¿verdad? Ah, bien, 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 bien Si se despichó El Maya que eso lo hace suspenso Pues yo voy a tener que ser más específico de eso ¿Qué es eso? Este Eifer, si no me equivoco A las 3 de la tarde Tipo, es a las 2 del Pacífico Sí, sí, es una hora más acá A las 3 de la tarde Si no me equivoco, mae Que parece que va siendo hora De rejugar el Alan Wake 2, ¿no? Capaz es de gasolina, mae Capaz es ese momento del año, mae ¿Cómo está Sophie? Buenos días Ish, yo sé A la verga Ay, no, un lobo, no, mae Ahora no, que es un ma... No, 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 no Que los lobos aguantan un vergazo de balas, mae ¿Todo bien por dichas oficias? Ni me pone lagarto y lo baneo La peli se llama un non La sinopsis for this No, no, no sé cuál es, mae Ni idea, nunca la he visto A saber, mae Ya se me encontró la gripe, mae Tranquila, que mañana le vuelve Tranquila, que mañana se está muriendo otra vez Se la recomiendo ¿Sabe cuál...? Hace poquito Wildness me dijo de ver una, mae Tipo, bueno, la... ¿Cómo se llama? Las de la iba a ver en Discord con David Y me metí yo y estaba la vara Se llama Seven, mae No sé si usted la ha visto, mae Yo la había visto de chamaco Pero no me acordaba de un montón de balas, mae Buenísima esa película Buenísima es ese hijo de puta Es de un asesino, mae Que va dejando pistas con... Haciendo referencia como a los pecados capitales Es buenísima, mae Ahí hay gasolina Creo que es la gasolina Ah, no, era un random, mae Ole En verdad me hizo mierda, pero vale Es peliculón, mae Mis predicciones son que me están haciendo mal de ojo ¿Mal de ojo de qué, mae? Usted es la que se está enfermando No nos eche la culpa, digamos Higueputa ¿Cómo dijo que se llama Seven? Seven Seven, pero en inglés, digamos Seven ¿Por qué se murió esta mierda aquí de nuevo? Oh, sí Porque son asesinos Mano, hay demasiados zombis Y yo sin balas, mae Mano, ocupo gasolina, eso sí ¿No habrá gasolina aquí adentro o algo? No, mae Bueno, no sé ¿De qué va la película, Kenny? Un mazo, mae So, ¿a qué se refería? ¿A cierro lo de la película, mae? ¿De qué habla? Que ya me perdí Sí, ah, mae Está bien Ay, mae Ni verga, ay, mae Un mundo apocalíptico Donde solo quedan vivos Solo quedan vivos unos muñecos Que crearon científicos Que cobraron vida Qué puta, mae Eso es lo más raro Me suena Sí me suena eso Pero yo creo que nunca la he visto Es amarillo la gasolina, mae Me preocupa, la verdad Ay, no me joda Qué buenos pichazos Meter mazo, mae Pero no me voy a poner el tabular Gracias No, no digo Gracias O sea, se me va la voz del agradecimiento Delgado, mae ¿Ya puedo salir o tengo que empujar otro hijo de puta carro? Dios. Otro Nero, así que... Bueno, me wonder si hay algo en esa MMU. Tengo que parar aquí a huevo, madre. Necesito sacar balas. Eh, balas. Bueno, balas a poder ser, pero... 14% de esta vara y todavía me queda, ¿cuánto? Un kilómetro. Está feo el asunto, madre. Tiene que haber algún... Algo de gasolina aquí. Wow, silencio. ¿Por qué no quiero lootear? Bueno, ¿por qué a mí me pasan estas varas siempre? Loote, hueón. Tipo. Ahora, gracias. ¿Posible eso? Sí. Me quedo un porcentaje para callarte, madre. Si estuviera en una situación como la de este juego, ¿intentaría sobrevivir? Y... No sé. Si ya a veces cuesta sobrevivir en la vida normal, hueón. No sé, hueón. Por pura naturaleza me imaginaría que sí, hueón. Pero ni idea. No sé. Digo, por puro instinto, no por naturaleza. Por puro instinto me refiero. Vamos a esperar es que sí, pero ni idea. Tío, los veo cómo dejaron a este mal. Vamos a ver. Prota, me toca sobrevivir. Claro que sí, habituado lo que se quiera. ¿El protaíqueo o qué? ¿Mamador? Sí, exacto. Yo preferiría que me pegue un balazo. Bien, ya iba. Full de gasolina. Sí, eso debería ser. Ok. ¿Y dónde mierda lo enciendo? ¿Cómo? Ah, está pichudo que se lo puedo hacer desde aquí. Sí, mami, para cuando empiece a hacer bulla. Voy a aprovechar que no me voy a endeudar de nuevo y me voy a comprar un kit de soft salt cash. Probablemente es lo único que ha comprado así, ¿entiendes? Descontado sin... Desde que tiene brete, mami. ¿Dónde mierda prendo la luz, mami? ¡Ah! En los postes a veces hay. A veces hay que... ¿De qué me está hablando? ¿Qué? ¿Qué? Sí, el injector. Vamos a ver si aún funciona. Bien. 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 Al menos tengo balas de algo, mami. Bien. Qué hijo de puta. Vea... Me saltaron dos, mami. Puta mierda Madre, me botaron la moto Los hijueputas La fuente también fue de contado A la puta, que milagro Yo creo que no me endeudé Con ninguna vara Cuando yo estaba abriendo, se sabe Ay Me endeudado más sin tener brete Que con brete, porque yo sé Au Ay, no puedo entrar cuando hay zombis Qué mierda Ven Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Pero mamá no cuentas, como mantequilla Por puta suerte Par de malparidos No, no, no Madre Bicha Porque al final El fondo de oro De la casa No directamente con ella No sé No sé si eso es mejor o peor Pero ok Cada quien Jajaja Jajaja ¿Por qué peor? Es que fondo de oro De la casa ¿A qué se refiere con eso? Tipo, ¿qué es eso? Específicamente ¿Cómo cuánta plata tengo, man? No, no sólo de uno Fundo de oro Es que se usa para hacer préstamos entre nosotros Cuando ocupamos algo y nos falta un poco Se usa eso Y a mí no, ¿no? A mí no me hacen de esos ¿Qué pasaría si le sacan el cobre del cableado de la luz? ¿Qué pasaría si le sacan el cobre del cableado? ¿Qué? Si lo paga así Jajaja Es que está la vara, man A mi mamá me da 80 rojos y no me los pago lo he hecho yo Jajaja Jajaja Como tiene que ser, que CINCO NIDOS ¿Dónde se supone que están esos nidos? A ver ¿Qué es lo que sale aquí? Exterminador de infestaciones, ok ¿Qué? Oye 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 Mamá Oye Oye ¿Entonces me los tops tengo? Porque necesito cinco, wey. Si no, voy a dejar quemados los que pueda y eventualmente... Ay, madre, pero ¿por qué hay tanto lobo, wey? Si no, es barro. Madre, ¿será que llego? No tengo nitro, madre. No, me cago, me cago, me cago. No llego, sin nitro no paso por ahí. Me cague. Y bastante además. Yo creo que ahorita solo le debo desabar a usted más el teléfono, creo. No recuerdo ninguna otra duda que tenga ahorita. No sale nada. No, sí. No, no, no. ¿Las curitas ahora curan más o es para mía? Porque antes no curaban, no curaban tanto tipo, ahí hay 50 y algo. No sé dónde está, hasta 125. Le sacaron el cobro a los cables de tele viejos, pero que hijueputa necios, que pereza, quien mierda sigue usando cobro hoy en día a la bitbar, playa, se me equipó la obra de esto. Ay, dios, ay, puta, yo creo que era un quick time event, a ver, yo los necesitaba, ¿se anda vendiendo cobro hijo de puta o como? ¿Limpio? Puta, se me olvidó el botón para esquivar. ¿Y el sniper? ¿Dónde era que estaba? Ah, era ahí atrás, no, era aquí. Necesito para una clase. Qué mierda con la moto, madre. Hombre, me la dejaron hecho una mierda, madre, no, eh. Qué malparido. Vale, que se puede arreglar fácil, ¿no? Vale, el sistema de electricidad de mi cuarto. Qué mierda le hizo a su cuarto, a las luces o qué. Madre, lástima que este juego no quita el HUD cuando uno va así, digamos, manejando y tal. Sí, el hijo de puta no sabe ni limpiar el PC. Madre, no he podido ni conectar un estúpido ventilador, playa, para que me entienda. No he podido ni conectar un estúpido ventilador al PC. Dice eso, me da pereza. Es cosa clásica, vamos a ver, es eso. Vean a la izquierda de la pantalla al puro límite. Eh, derecha, perdón. A la derecha de la pantalla al puro límite. Vean cómo desaparecen y aparecen las sombras. Derecha al puro profundo. Mal chile, me habrían de pagar para encontrar este poco de mierda. En fin. Hala. Daño a aterrizaje. Aterrizar puede reducir el daño que sufre la moto usando él para que los neumáticos queden paralelos al suelo. Aterrizar puede reducir el daño que le van a siempre dañar a la moto. Que pichazo, mano. вот, voilà. Ata tendency a Charter. Nada transforma el daño. Otra zona de nido. Tengo que arruinar esta mierda y hacerlo seguro. Ay no me jodas. Ver que si lo tiré bien. Si se quema. Si si ahí se está quemando. Me largo de aquí. Entre menos nidos quedan después mejor. Tu cabeza tiene precios. Mi gato me da ganas de adoptar a otro gato. Ah bueno, yo ya lo he enseñado. El gatillo negro. Ayer lo tuve que sacar desde el puro fondo de la casa. Se hizo, se metió hasta el puro fondo. El hijo de puta gatillo ese. Luego me pasa que los gatos son naturalmente como Gary se me pasa. Tiene problemas de hiperactividad. Si, es que hay gatos que son muy calmados. Nia es una gata muy calmada. Gary no. Gary tiene que andar jodiendo en todo. Y va a visitar a mi hermana. A veces se agarra pichazos con los perros de mi hermana. A veces se llevan bien. Depende del día. Nada más. Depende del humor. De como se levanta. De si fue con hambre o no. Que le haga lo que era en la noche. Si, depende de como se levanta exacto. Hay días que pasa tranquilo. Pasa acostado todo el día. No anda haciendo despiche. Hay otros días que desde que se levanta anda en una pura jodera. Hijo de puta. Que no tiene nombre man. Ok, para personalizar la moto man. Ah, tengo mil créditos. Ok. Puta, no sale tan caro. Ok. Ahora, pero como hago para ponerle barras personalizadas? No puedo. Pese en la moto como tal. ¿Te necesitas algo? Ok. Solo mirando. Adiós. En serio, es un personaje placer. Nunca había visto un gato como este. Y eso que he tenido... ¿Cómo se llama? Que tuve otro gato antes. Y he visto, mae, muchos gatos que son metiches o tal. Pero, mae... No se... No se ni como escribirlo. Es que desde que estaba chamaco ese gato. Era raro, digamos. Estaba bebé, digamos. No se ni como. Es un gran campo de lava. 25 mm. Sí, roc. Se sucede. Se va a llevar... Se va a llevar... Necesito la lectura, damn it. Se lo entiendo. No, no, no. Pero, estas personas están enfermas. Incluso si tuvieran su fuerza. Se va a llevar un año. Se va a llevar un mes a terminar su trabajo con las galletas y de la pestaña... No le doy una mierda No va a poner este esclavo de esta madera Hay un gran grupo de ellos que vienen por el pasado Y no los ha parado ¿Cómo? Tucker, ya sabes que ya se han expuesto ¿Están dirigidos al norte? Al, ¿están dirigidos hacia nosotros? ¿Sí o no? No lo sé Personajes que se ven súper bien Y luego está este tema que se llama Al-Al-Kai O Al, como sea que se llame Se ve raro la animación de la boca Pero luego con la vieja esta Se ve estúpidamente bien A ver si espabilas Un carregol Es muy divertido. 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 ¿Estoy en una tienda? ¿Lo puedo ver? Ah, no. 660. Ok. Bueno, creo que era eso. Lo otro... Ah, no. No entiendo. No entiendo. No sé qué es. No sé cuál es cuál. ¿Le puedo hacer algo a la moto o no? No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es lo que voy a pensar. Estoy en el trabajo. Bien. 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 Estoy picheciendo alguien ahí. No me deja mover la cámara, man. Creo que se los voy a llevar a Copeland, la verdad. Para que me ayuden con la moto, man. Pero es que también, man. Me sirven más las armas que la moto la puedo modificar a la larga. Pero, a ver, en verdad las armas también. Pero no sé qué tan caras son las mejoras de la moto. Capaz me da nitro, man. Se lo voy a llevar a este, man. Ok. Y ahora tengo que ir hasta allá. ¿Dónde está eso? Un kilómetro, man. Aquí no... ¿Estás aquí para tu moto? Hey, ¿cómo se va? ¿Tienes gas? Lléeme el tanque, man. Dale picha. Así no me arriesgo, man. ¿Dónde está la moto? ¿Puedo ayudarte? Hey, solo mirando. Así no me quedo sin... Sin gasolina medio viaje, man. Claro, si encuentro cómo salir por aquí, que no tiene pinta que vaya a poder... Sí, no. Está complicado. Qué mierda. Y la gasolina tan bien baja cuando uno está en... en ciudades o así. Igual me debería dar tiempo, creo yo, a encontrar más gasolina. Una vez que salga. En algún momento también, supuestamente, pegó un lagazo fuerte el directo. A saber cuándo putas fue, man. Creo que salen los cuadros perdidos ahí. No pute cuándo habrá sido. Esperen. Entregar esto. Vende carne de animal o plantas en cualquier... en cualquier... en cualquier campamento. Hola, Gabo. Buenos días, man. What's up? Yavana terminó de ver la vara esta del... del record. Que por fin le dio por hacer. Sí, bien, man. Estoy bien por dicha. Pero el Definitive, sí. Pero mejor que nada, ¿no? Tipo... Algo es algo. Vio que Papa hizo otro World Record. Ayer, creo que fue. O antier, no me acuerdo. Otro más. Digamos. Sí. Es un degenerado ese, man. Sí. Díselo del salto del pape, sí. Se lo vi. Eso quiere decir que por primera vez es una rumbalia. Bájate. Madre. Espera, que no me acuerdo de los controles. No me acuerdo de los controles. Cae roto. Le doy al círculo para esquivarme. Ahora voy a empezar a hacer el salto en Black Project. Ah, lo vio en la Ronda del Definitive. Estás bien. ¿Quieres morir aquí? Mira. Hay un campo... ¿Un campo? Sí. Sí. Voy. Voy. Hot Springs. Uy, me subo un montón la confianza si lo mando a Copeland. No, pero este lo voy a mandar a Hot Springs. O no, nada, nada, nada. Me subió mucho la confianza. ¿Cómo para no mandarlo a ese otro lugar? ¿Qué le pasa? Le he pegado un grito, man. Ahora, solo sigo corriendo. Quédate fuera de las ruedas. Se ha cambiado el hit, man, ve. Le salió pelo. Sí, madre. Ayer lo terminé, madre. Lo que me quedaba, sí. Me lo ventilé entero, madre. Bueno, me lo ventilé entero. Hice mitad en un directo, mitad en el otro, básicamente. Pero sí, sí. Me gustó más que toda la trilogía anterior entera. No sé si fue por jugarlo en profesional. No sé qué habrá sido, pero, madre. Me gustó bastante más que la trilogía entera que me jugué de los nuevos, digamos. Y eso que el Hitman 1 de la nueva trilogía a mí me encantó, el hijo de puta. El 2 y el 3 están... Están bien. Tipo, son buenos. Pero no más que eso. El 1, el Hitman 1 de la trilogía a mí me ha encantado. Pero el Blood Money, man. Está pasado de verga lo bueno que es. Y también me imagino que todo lo que verga lo jugué de máxima dificultad, obviamente. Yo sé que te conocías de bulls conmigo. Solo quiero decirle gracias a ti. Ahí hay gasolina. Deacon St. John, mi nombre es Tucker. Subeí antes, no he visto a Boozer su broo en estos últimos días. ¿Estás seguro que está bien? Deacon, Boozer está bien. Como dije, está simplemente mucho. Hay algún otro de los de Play 2 que sea así de bueno o no, eso es como la, el, el pig digamos de Hitman. Se le tiraron un par de molotovs ahí madre, pero hay demasiado zombie. Dejo una moto aquí más arriba, ya se me instaló el fallo 69 de playa y disfrútenlo madre. Ay madre, solo tengo un molotovs, voy a tirar. El control, recuerdo que me gustó, tenía niveles del primer Hitman rehechos. Yo igual el primer Hitman nunca lo jugué. Osea el Contrax es bueno tipo, también está capaz no al nivel del 1, eh del 1 del Blood Money, pero está bastante bien digamos. Ah, era como un remake. Puta, pero que tan viejo es el primer Hitman. Para que consola salió. Que hijo de puta. Huevón. ¿Vio como se me tiró? No sabía que podían hacer eso, wey. No sabía que podían hacer eso, wey. Ay, que puto. Ay, mierda. Ay, no sé apuntar con control. Qué pedazo de mierda. Puta para aguantar, wey. Qué ficha. Para Play 1, wey. Yo nunca lo llegué a ver ese Hitman, wey. 2000 y Contrax 2004. Sí, o sea, Play 1. Porque la Play 2 salió hasta 2001, creo, ¿no? Justo. Lo estoy mamando. Por ahí, qué puto, wey. Son viejos los hijos de puta, wey. Pero el Blood Money, qué juegazo, dios santo, wey. Qué putas. Y yo que nunca me había pasado un Hitman hasta este año, wey. ¿Quién me iba a decir a mí que me iban a cuadrar tanto los hijueputas eso? Vamos a ver lo que hay aquí. Ok. Si duermo, me curo. Asumo que sí, ¿no? Los hombres calvos. Y Hitman. Los juegos. Amén. Y eso que yo lo juego como la mierda. Tipo. Y eso que yo soy malo para los Hitman. Porque los Hitman yo siento que son más de, wey. Durar una hora y media en una misión. Para, wey, vistiéndose sin que lo vean ni nada. Yo lo que hago es que, wey, me parece muy pichudo llegar. Meterse, pegar dos tiritos y jalar y ya. Y que eso fuera la misión. Eso me parece demasiado pichudo, wey. Que al final es parte, es como, tipo, uno tiene la opción de jugarlo de ambas formas, digamos. No sé cuándo puede ser... ¿Cuándo salió el último? ¿En 2018? Creo que fue el Hitman 3. ¿O cuándo fue que salió? No bueno, pero ya van como cinco de estos que se quedan pegados, wey. Aviso que lo que voy a hacer Es simplemente para sacarlo de su sufrimiento Ven Pensaron que le iba a disparar En 2021 fue el Hitman 3 Madre capaz en Yo veo bien bien Un Hitman Cuidado, madre cuidado Y no lo anuncian el domingo Tipo, perfectamente lo puedo ver Que anuncian un Hitman el domingo En la conferencia de Xbox Ah, la puta Que pichudo, madre Los de Hitman Yo creo que esto ya lo habíamos hablado Pero no me acordaba Que pichudo, güey Si, no, va a ser un juegazo Que puta, güey ¿Estás buscando algo? Rendimiento 1200 créditos No, no le puedo poner que le duele más la gasolina Depósito de combustible Aumenta la capacidad Ah, pero tengo Ah, pero tengo De nuevo Keeper Keeper este, güey ¿Está bien este juego? A mí me está gustando, cabrón Tipo, si tiene chance De probarlo Si le cuadran Los juegos de zombies Más Sí Definitivamente El Nitro Perfecto Todo esto Me cobrarían Tipo, todas las barras Que me dieron gratis Me las cobrarían Entiendo, ¿no? En caso de que no En caso de que no hubiera ayudado A esta gente Pero ya no la tengo Nah Qué pecado Ya le quitaron todo Qué pecado, güey Qué chupicha Hace rato Qué mierda, güey Bájalo, pirata Qué es lo peor que puede pasar Hace rato Ah, no, no Nada, nada Por eso lo cuentan No, no Stafer Es que acuérdese Que la hora Tipo, antes La hora de compartir Cuenta en Steam Funcionaba Aunque uno no estuviera En el mismo país Ahora digamos Que si Gabo Se quisiera meter A... ¿Cómo se llama? Si Gabo quisiera Tener la biblioteca De Andreu Alguno de los dos Tendría que cambiar La región De la cuenta de Steam Que eso solamente Se puede hacer Con un método De pago Del país Que uno quiere Cambiar la cuenta Vengamos No fue que Andreu Se la quitó Fue que Steam Hizo el cambio Y ya Y ya la verga Sí, sí, no Igual lo cuerdean Una cosa no quita La otra Pegatinas Vean usted Le pongo esta No, los cuernos De Stacer Bueno, todas Cuesan lo mismo Vale, le voy a poner Esta Que tiene los cuernos De todos los de aquí Oh, sí Eso es un buen pie Mira Qué regazo Madre, qué montón De opciones Tiene esta mala Me esperaba Que iba a tener Un par Nada más De colores Pero tiene un putazo Madre, ¿verdad? ¿Quieres algo más? Jajaja Mineral 2 de confianza necesito Reducción de sonido debe estar barato Voy a ver si consigo alguna 1060 barata para regalarle a mi hermana Playa, esas gráficas en general están baratas, ¿no? No, tipo No creo que una 1060 hoy en día cueste muy caro Oh, sí, esa es una buena pieza De todo, le subí a la moto ya, güey O por 30 rojos, qué putas Y la de... La 1060 tenía varias variantes, ¿no? No, tipo No me acuerdo si era 4 gigas y 6 o 2 gigas y 4 O 2 y 6 No, tipo, no O 2, 4, 6 3 y 6, sí, no Ninguna, solo pegué la de 6 Ese, oye, me acordaba que tenía, pero estaba mamando No te vas a ir ahí, Deke Esto te hace mal ¿Cuál es la que cuesta 30? Ok, ok Voy a ir ahí porque hay freaks ahí, ¿no? Aquí, voy a ir ahí, y bautas son todas las mismas A la puta Entonces, ¿qué son los tulips, eh? Yo los vi, Deke Aquí, en la mesa, esta mañana El mismo que tuvo en la cascada Recuerdo ¿Van de robar una moto? Ah, no ¿Van de robar una moto? Ah, no Unos objetivos de recompensa te plantarán cara Otros oirán Persigan tu objetivo y atrápalo con vida para completar el encargo Vestibles y disparar contra la moto son tus mejores opciones Necesitas mantener a tu objetivo con vida 2 y 4, 9, 60 Ah, ok ¿Cuánta...? Ah bueno, voy viendo gasolina ¿Cómo le disparo? ¿Cómo le disparo desde la moto? Ah, ok Pulsana el E1 para fijar a un objetivo y luego el E1 Pulsana el E1 para fijar a un objetivo y luego el E1 La puta llanta para aguantar, madre que tenes uno de lo voy a dar y que pichasso que me roban el caso se metió sin maje es que te hiciste que te hizo 500 no 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 no, no si o el cope brindle por eso no fiu fan de mí mismo si quieres saber la verdad el otro nombre malo pues si te llamaron Manny si te fijas mi bicicleta tuve que malbé mierda duro Ok, ya casi le subo una cabeza de nivel 2, creo que es eso. Detalle único, oh. No lo voy a dejar ahí tirado. Nada más, ¿sabés qué? Sí, él está vivo, pero no te prometo cuánto va a estar ahí. Espera, Deacon. No creen que su 1660 tenía un 960 antes. Qué picho de la serie 900, ¿no? No sé por qué le tengo un buen recuerdo y ni siquiera tengo una gráfica esa, ¿no? Pero me acuerdo, si se acuerda cuando salió la primer Titan, por ejemplo, antes de que pasaran a llamarse, antes de que pasaran a hacer la serie, tipo la 90, con la terminación 90 me refiero. Creo que fue con la serie 1000, ¿no? Que luego salió la Titan, la Titan GTX. Y creo que luego la Titan RTX con la serie 2000. Este que me sube la bala. Ah, y más, había una que yo quería... Que tenía 5... 5,5 gigas de alta velocidad y 512 de baja velocidad. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué, o qué? ¿Qué sentido tiene? Que envidia es creer yo que la gente no se iba a dar cuenta. Clásico de envidia, man. Este es Radio Free Oregon. La verdad te va a dar libre. Me rompió otro de la verdad esta mañana. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Ay, no, 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 ni picha, ni picha. Me largo, me largo. Quería tirarse una bomba, pero no, ni mierda. Son demasiados. ¿Violetitán de Star Wars? Sí. Menciona que a Alex el Capo se lo habían mandado. ¡Qué pereza, man! ¡Ay, Dios, man! ¡Qué pereza cuando sale un sniper y no va en la moto, man! No hay forma de quitarse a ellos. ¡Hue puta, man! ¡Vayate, man! ¡Hue puta, man! Parías, salva que no se apuntaron con control. ¡Oh, Dios! Y se agarra. Se agarra la cara, güey. Era muy bonita. Amaba esas titanes, güey. Lo potente que era en ese entonces. Tipo, no es como que la 4090 ahora no sea potente, pero... ¿Me entiende? Tipo... Que mierda, güey. Si, la Titan era histórica. Exacto, güey. Luego, la 3090 a mí me suena que fue bastante mierda. Tipo, la mayor diferencia con la 3080 era más VRAM. Me suena. Ya ahora, la 4090 sí... Ah, no, ese ruper que yo tengo es que sí llego a despichar todo. La 3090 sí prometía. Entonces es al revés. La 4090 era la que no. La 3090 TI. Es que... Es que eso ya simplemente es para escupir DM, creo yo. Por parte de... Sacar una TI de la 3090. Ya, madre, eso es una falta de respeto ya, digamos. ¿De la 4090 sacar un TI? Sí. No. Fuera para mí. No. Este ahí es como una versión más potente, madre. Que yo sepa no significa, tipo... No es una abreviación de nada, es simplemente como una versión más potente de una gráfica, tipo 3080 es peor que una 3080 Ti, por ejemplo. Es una versión con mayor potencia, básicamente, de la misma gráfica. Y una 3080, pero con la memoria soldada... Espere, espere. Eso sí me da. Es por los dos lados de la placa, entonces es el doble de rápida. A la mierda, ¿qué es esto? Qué putas es esto? Qué puta. No era Titanium, que yo sepa no. Tipo, que yo sepa no significa nada particularmente. Me suena a que Jensen lo había dicho, que es el CEO de NVIDIA. Que no significaba nada en sí, pero no sé si habrá cambiado desde entonces. Si significa Titanium, ok. ¿Dónde está el campamento? Ah, es esto. Es que me da pereza ver el láser ese del Sniper ya. Hasta me quita la gana, wey. ¿Dónde mierda me estoy metiendo, wey? ¿Qué putas? ¿Todo esto lo he recorrido yo solo en la moto, wey? ¿Qué putas? ¿Y yo a dónde mierda estoy yendo? Me acuerdo. ¿Qué has hecho? ¿Visita la lápida de Zara? Zara se supone que es la güila, ¿no? Entiendo. De que no es sin la puta nueva puerca Switch. Playo. ¿Cómo va a vender esa mierda? Tipo. ¿Cómo va a vender esa hijueputa consola, wey? Que además le ponga la mano al fuego porque alcanza el Play 5 en la mitad de tiempo. Tipo, a ese nivel siento que va a vender. Y eso que el Play 5 va como por 60, 65 millones una hora así. En 4 años. Y pues estoy seguro que la Switch 2 vende eso en 2. Wey 2 se imagina. No, tipo, esta vez más. Literalmente tienen que sacar una Switch, pero más potente. Con DLSS. Y ya si, para marcársela, el DLSS 3. Porque no creo que tenga Ray Tracing. Y si lo tiene es muy, muy bajo nivel. Nero no podía protegerte a ti de una cosa. Me da esto. ¿Cómo Switch? Super Switch Play o Switch 2. Switch 2. Que se dejen de estupideces, man. Switch 2. Ahora le ponen Switch U. Así pues ya como para terminar de cagarla con Nintendo. Ya terminé de bretear. Tamalín. Son las 12. ¿Cómo que todavía estaba breteando, wey? Todo por ese teclado. Playo, pero ¿cuántas extras hizo hoy? ¿Ocho? ¿Cuántas? Y pues estoy asumiendo que eso sale como a las 4 o 5. Bien, bala, wey. Bien, bala, wey. Ah, sale a las 9 de usted. Ah, ok. Hueputa tamarín, eh. Jajaja. 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 Como se tanquea las... Las extras, este hueputa, man. Ah, se salen a las 5 e hizo 2 extras hoy. Bueno, no 3, más bien. 3 horas extra. No, 11, hueputa, man. Escucho un sondi por ahí, man. Escucho un sondi por ahí, man. De paso. Putas. Qué lástima que Corsair también sean los únicos hijueputas que ponen 27 macros en el teclado, wey. A veces, madre, sabe que no hay otro teclado que está bonito o lo que sea, madre. Pero me acuerdo que esos hijueputas son los únicos que hacen eso. Que son así de animales, madre. Razer también, madre. Pero Razer, madre. Hombre, madre. Razer hasta me da pereza, wey. Razer del Chile no... No, man. No soporto los switches de Razer, meh. No los soporto. Sí, Razer es para personas como Hong Kong. Es que no me llaman Razer por lo mismo. Pichazo de macros. No, tipo, más allá de los macros, man. Yo no soporto los switches de Razer, tipo. Los... Razer Green, creo que se llaman ahora. Que esencialmente son los switches Blue, pero con... De otro color. Y ya está. No le gustan, no, madre. Ese sonido tan agudo y que se escuche tanto no me cuadra, madre. Tipo estos, los... Los Brown. Que son los que yo le dije, son... Tipo suenan, no suenan tanto. Pero el sonido que tienen es como más... Ha escuchado... Los que se llaman... Bueno, los que se llaman los teclados Custom. Cuando los hacen, ha escuchado el sonido. No tienen... Bueno, yo considero que tienen un sonido parecido. A los teclados que son Custom. Los MX Brown. Como clicky. No, no, no son tan clicky, man. Es que no sé cómo hacerlo como para que... Escuche, vean. Voy a quitar la vara de NVIDIA. Escucha. Es que este micrófono agarra todo, vean. Escuche el teclado. ¿Vean? ¿Vean? No. No. No, no. No. Nada. No. No, no. El que tenía aquí, ¿sabes? Ah, ahora ya, es que cambié el micro, escogí el que no era, porque empecé a tocar las flechas Y cambié aquí, y no me acordaba cuál era el que tenía puesto en esta vara Pero aquí está sin, está sin nada de ruido, así es como suena el teclado Bueno, pero voy a abrir un notepad que es más fácil Vea por ejemplo, uy, Kenny es un mamapichas Stafer se... no paga pensión, uy, pensión Y, qué sé yo, mamalín se la come Taditbart, el data de David tiene un bus Hacen más ruido que los RED Yo los RED nunca he tenido el chance de probarlos, güey Voy a poner esta vara otra vez Ah, ya Pero si no, estos switches no considero que hagan tanto ruido, al menos Tiene un teclado con blue, madre, los switches blue yo los detesto, madre Pero con todo mi ser, no los soporto, madre Yo ahorita tengo los cherry blue, madre, yo no sé cómo hace el playa Por eso quiero cambiarlo, es que no lo culpo, güey Yo detesto cómo suenan esos switches Los blues suenan a pobreza Es que son, tipo, unos parecidos Tienen que tener los teclados mecánicos baratos, baratos, ¿no? También Ay, no, viendo esto otro lado Puta, que no se muere, güey El chavo de 2021 no me lo trate mal Dino Tamalin es parte de, madre, ese ya va a moverse a lo mejor, güey A veces toca, güey Hay que aceptarlo a veces ¡Suscríbete! 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 ¡Dame eso! ¡¿Qué haces?! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡No! ¡Bravo! ¡Meade! ¡Meade, meade! ¡Meade! ¡Me estamos midi! ¡No! 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 ¡Qué puta! Leupo que no era aquí Y eso va a ser encantado con el teclado que le precede y es un redουprofa Uff. Casi no me da. Tengo HyperX de caer. Lo uso para la oficina. No les mando fotos cuando pego tarjetazos de él. Ah, los tengo que matar a todos. Yo estoy intentando hacer sigilo, güey, como pueda, ¿me entiendes? Según yo no había que matarlos, güey. Por estar mamando, güey, me pasa eso. Eso no tengo. Me hace falta uno, güey. Pero creo que ni siquiera está aquí, que me suena que estaba más atrás, o no sé si... o si disparo. Tener mi propia marca de periféricos. ¿Para qué? Para poner, qué sé yo, Gama Pobre y poner un teclado con otro nombre, tipo, agarrar un Red Dragon y ponerle otro nombre. ¿Qué? ¿Qué hizo este playa? La verdad está mal. ¿Qué es piche? Tiene que hacer eso, güey. Que a mí me sorprende cada día. El carro no se sigue yendo, güey. Ahí está el otro hija de puta. Ah, no, pero esos no cuentan para el campamento de él. Lo voy a matar igual, pero pensé que me contaba. O sea, me queda otro que estaba arriba. Puedo ir con la moto. Muy largo, me llevo la moto, güey. De mierda, es al último, güey. Ahí lo vi, hijo de puta, güey. Esa es la última de ellos. Coloco, güey, la moto en la pirámide, ahora. Primero ponerme mi propia marca de componentes y luego poder fabricar mi propia marca. Para hacerlo bien, no como Extreme Tech. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Ahí va a venir. Aquí la vara está. El madre está asumiendo que la madre está muerta, pero yo, madre, no... Si el otro madre está muerto, la madre de fijo... Eh, si el otro madre está vivo, la madre también de fijo, ¿no? Te dije que no deberíamos volver y... No lo que se yo, pues... La madre estaba hecho una verga. Capaz y son muertos. No lo entiendes. No sabía qué haría si te perdiera. Esa es mi culpa. Ey. No perderse el nombre. Me hice un prometido. ¿Recuerdas? Cienta que tiene que ir a sus propios. Hay un niño aquí. Oh, puta. ¿Estás bien? Mami, tenemos que encontrar tu paralel. Fue una estúpida anda, madre. Ah, fue por eso, madre. Pero ella estaba infectada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Si, sí, sí. Seguí que ella se arruinó. Sí, ella se arruinó. La cinta debe haber... ...seguí que se arruinó a la chica. ¿Qué te ha hecho, chica? Es tan estúpida. Es este pequeño... ...este pequeño chica. Este... ...este pequeño chica. Es una pequeña cinta. Hey, me ayuda. Me ayuda. Me ayuda. Le da. ¡Una chica! Hey, mamá. want to be the one who come through? We gotta get to the roof, flag down one of those choppers. Alright. See if you can rest over here. Hey. Easy, easy. She reminded me so much of my little sister, you know. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deke! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tú, uh... Tú... Tres dos de mi suena de noche, güey. No, sí, tú no querías que me, pero... Creo que Boozer es cierto. No puedo... No puedo ayudar a mí. Es, uh... Es como dije. Voy a volver. Le compraron un revendedor de lata y me lo ponen bajo el logo de Xtreme Series. Espérese a que se ponga a sacar gráficas, güey. Eventualmente llegará el día. Que me va a mandar cuatro mil noventa... Bueno, la seis mil noventa Xtreme. ¿Qué? Ah, otro... otro helicóptero. Te dice... Y lo peor es que va a haber gente que lo compre. Ay. Lo peor del caso, güey. Ay, 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 ay. Igual no era tan... No era tan hondo. Pensé que... Pensé que era mucho más grave de lo que yo creía. Eh, de lo que terminó siendo. Tiene seis cincuenta Rizano, edición, madre. Qué tristeza, güey. Puta camino de mierda, güey. Ay, 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 qué... Uff. Aguántala, hijo de puta moto, güey. ¿Cómo que fueron esos? Ay. Diez metros de caída de una mierda así. Bien la suspensión. Playa, yo no está viendo. Aguantala, hijo de puta. Yo pensé que me iba a tener que bajar a arreglarla, güey. Es decir, se escucha como... Sabe como cuando un control se le zafa un tornillo. Espera. A ver, voy a poner un toquecillo. Ahí. A ver si ya no suena así, la hijo de puta. Ah, no, igual suena. Pues a ver si yo estoy confundiendo el sonido con otra mano. Lo curioso es que tiene el juego, madre. Si uno suelta el acelerador, como que el madre la pone en neutro, ¿no ve? ¿Ve? ¿Y dónde empiezo a acelerar otra vez? Ojo, ojo. No, no, suave. Veámoslo de nuevo. Porque eso está curioso. Como que el madre pone la moto en neutro, entonces se va disparada para abajo en la cuesta. Y en el momento que empiezo a acelerar, el motor dice, madre. Me muero, digamos. Básicamente, vea. La dejo en neutro. Básicamente. Aquí no le estoy dando nada. Es como la moto se va sola. Y donde empiezo a acelerar, vea como que frena un toque y luego ya sigue. Eso está curioso y es realista en puta. Porque eso mismo hace un carro, por ejemplo, cuando uno va en cuesta. Y cambia marcha o lo que sea. El kit de eso te dijeron, pero tiene una tapa magnética para poner tornillos. Madre, qué pichudo eso, madre. Qué mierda más útil, madre. Puro, madre. Puro Stafer que se fue a comprar un kit de desatornilladores para poner el M.2 del P. Y se tuvo que devolver porque compró el que no era. Qué mierda está, madre. Ay, pero yo creo que no tengo... Ah, no, sí, sí puedo craftear. Está arriba, madre, no juego. Ay, no tengo... Ay, madre, me matan. Nada, me hicieron mierda aquí. O no. No, me tuve que comprar un set para abrir relojes, puto Sony. Yo no puedo negar que eso estuvo chistoso cuando le pasó, la verdad. Las balas como son, madre. Las balas como son, madre. ¿Hace eso? Dej, dejo. No, 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 no se me salten. Jue de puta, lobo, madre. Puta, siempre se me fue, madre. ¿Para dónde mierda está yendo? Ah, bueno, justo aquí va a aterrizar. ¿Me terminaba cercano? Ah, la puta. No es el más inteligente este madre, la verdad. Enruchear un helicóptero a estos así. ¿Me le dieron un solo tiro? No si, si le hubiera nunca haber dado a alguien Que bien que se maneja la moto en este juego Por puta Dios Eso Vean ese putazo de zombi El torneo de M con todas esas minúsculas No hay ni idea cuál es Es el mismo que empecé, no? Asumo Vean que el zombi todo bugueado Porque el play 5 no tiene como Algunos modos que no usa tornillos Trae una pieza movible para fijar Seguramente le salía más caro Si ya están en pérdidas con el play 5 Como tal digamos Con cada play 5 que se hace me refiero Como xbox se mete ya Si el detalle de eso que hace xbox Es que cobran lo que les da la gana Cuando usted puede comprar un ssd para el play 5 que le sale Madre Que le puede salir un ssd bueno para el play 5 50, 60 rojos Así como están ahorita Para xbox usted tiene que pagar teja y media Weon esa es la cagada Tipo a mi me gusta más como lo hizo Sony que puede usar Como se llama? Que puede usar cualquiera que usted quiera De cualquier marca o lo que sea Mientras tenga las velocidades que son En xbox si madre le cobra lo que le da la gana por un ssd Como 50 Y este también es que como no tenía los tornillos ni nada Pero se ve Las otras balas muy bien Este tema es diferente Me gusta más como lo hizo Sony Si si por eso a mi también madre Eso es lo que estoy diciendo madre Me gusta más como Sony lo hizo Porque madre Siento que aprendieron también de De cuando De cuando en el vita madre Vendían la ssd ellos Solo ssd certificadas por ellos Digamos No permitían de terceros Y yo creo que a la gente no le gustó eso claramente Y lo hicieron bien con el tema del play 5 de hacerlo así Si exacto Es muy muy cómodo Y es súper fácil de instalar Tipo literalmente se quita una tapa Y ahí está El compartimiento del M.2 Es súper sencillo de instalar Que lo diga Staefer si no me cree Tienes 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 Y es vivo El loser O'Brien Uno de ellos Nero Voy a traerlo Si lo puedo Voy a... Voy a obtener algunas respuesta Se abren apuestas, la ma está viva y está con ese man, con el O'Brien. Estoy seguro más, digamos. Yo espero ganar. El mejor tipo de memoria que existe, Plasio, es súper rápido, funciona estúpidamente bien. Con el baile de concentrix. Ay, pero por qué, como por qué no lo apagó. Pregunta. Ah, aquí no la conocía. Así fue como se conocieron. Yo pensé que estaban roleando el madre, pensé que era Andreu. Pensé que estaba jodiendo el madre. Oh, bueno, perdón por la maldita. No sé, ¿cómo me contrase? Sí. Ok. 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 Estoy listo. Esto me recuerda a cuando en Gova Ragnarok sale Febi. Aunque en Gova Ragnarok duele, pero aquí no, aquí está ahí. Aunque se supone que la madre está muerta, pero no me lo creo. Ah, se muere de hambre en otras palabras. O sea, que no tiene brete. Le puso un efecto pichu al teclado. ¿Qué le puso? Arcoiris. Oh, la mierda. Puto animal ese. El keyboard. Efecto rainbow le puso. El teclado es celeste, pero el de centro hacia afuera se va poniendo morado. Debe salir este. Ah, como en ondas. No, algo parecido. Sí. 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 Tengo una reunión de teléfono. Sí. Sí, está bien. No. 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 zatán. Sí, estoy cerca de un millón. Ok, voy a ver cuando llegas aquí. Vamos, voy a llevarlo a tu auto. Podemos esperar a la coche. No sé. Bueno, bien. Estoy seguro que cuando los chicos vuelvan, estarían contentos de darles un viaje, así que... Ok, bien. Bien, solo... Justo, dame un segundo. El maltero tuvo una experiencia cercana a la muerte, todo cagado. Llegará en cualquier minuto, dice, como si no tardaran cinco horas en llegar a una zona céntrica, las putas grúas. Ahora imagínese cuando está en un lugar así, en medio de la puta nada. ¿Qué hable, maestro? No, estoy de Seattle. La empresa que trabajo por, se abrió este labo aquí, así que... aquí yo vine, al medio de no haber. Para investigar plantas. Es cierto, ya te dije que te olvidaba. Sí, así que... La empresa que trabajo por, trabaja por esta firma de ingeniería, y... algunos de las plantas que velo, son muy raras, y solo resultan de crecer aquí. Eso, debe ser lo mejor que he oído. Ah, a la mierda. Ese es el. A la mierda. Ahí se marcó un 3 para 1 con la con la cuy cuy viendo nada más. Este ma es un, o no, capaz se marca el 1 para 3 estos maes. Le tiene la bandera a la confederación. Lo tiene puesto en el pañuelo. Tírele, tírele la moto hijeputa. Tiene un cuchillo la madre. A la mierda. Ah, que esos cagados salieron. No, no, no. No, no, no. Oh, my God. No, no, no. Oh, my God. Hey. I'm so sorry. No, no, no. I don't even know. I just was looking in your bag and I saw that and I... No, it's all right. Oh, my God. I could have killed somebody. Well... Oh, shit. Yeah, but you gotta kinda aim it at them first. I've never done anything like that before. Hey, hey, hey. It's okay. It's okay. They're gone. They're gone. You know what we're gonna do? We're gonna do? There's no reception. I'm gonna wait right here until your guy comes. Okay. Thank you. I've never done anything like that. Huh. Could have fooled me. Yeah. Vaya forma de conocerse. Que ganas de tener una pechugona. Pa' que le mientan. Pa' que le den la vuelta. Tenga un chamaco. Madre, pa' que le den la vuelta. Tenga un chamaco. Y que la madre. Madre, como la madre le dio la vuelta no se sabe quién es el chamaco. No me acuerdo cómo era que le había puesto este hífer, pero algo así. Jajaja. He que traumado, man. Tucker. Camp Hot Springs. ¿Está ahí? Going to need more info on that survivor Larson spotted in Marion Forks. Deacon. I already told you everything I know. Young. A woman. no me hagas abrir el menú no puedo abrir el menú cuando estoy en la moto ah mira le escribo a mi decinilla y le faltan huevos mandase bueno hizo como el de aquí que voló balazo a la primera que llegó y fundió balazos a otro random que fue esa vara, que fue ese chisme yo se que fue como un maestro en un condominio como escasú una mierda así, que llegó nada más como loco volando bala y le fundió todo el cargador a un como un ma de ahí o algo no se sabe el porqué ni quién no, tipo nada más un ma de random llegó y lo hizo entiendo sabe que si le tiro esta vara aquí sirve au ah mira si se quema también que cagada de no poder quemar este otro hue y si le tiro una bomba hue no sirve o sea no hay ya dejados quemados ahí se enoja a lo que prefirió volar palazos que pichazos un cagado pero que fue que tuvieron un problema ahí el condominio o una hora así espere, 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 espere que capaz me estaba intentando donar 27 millones de dólares ¿usted qué sabe? ¿usted qué sabe? ¿usted qué sabe? ¿qué sabe? ¿qué sabe? ¿qué sabe? es mi tío perdido árabe y me quiere dejar la herencia espere, espere, vamos a ver qué dice ah, ni puedo marcar la vara se imagina playa idiota, imagínese vean, dice, el primer mensaje dice bienvenido no me deja marcar capaz es bienvenido a la familia te voy a dar 27 millones de dólares pero para ver qué dice el otro espere, espere vamos a ver qué más tiene que decir era MrBeast espere, a ver si sigue vamos a ver vamos a ver si tiene algo más que decir si ya se fue, pues di, ya fue espere, espere, vamos a ver se que sabe se imagina me llega una donación 15 mil dólares de repente ni mierda le doy por intentar madre, por intentar quitarme intentar quitarme la plata por egoísta ahora lo dox se imagina empiezo a ponerle IP un pozo petrolero como compensación por eso imagínese usted que sabe puede usar esto se imagina que vara más rara que le llegue así como una carta del banco que puta sé yo como estas en el en el como se llama como se llama esta vara que hace una persona cuando muere donde deja quien le va cada cosa testamento es si no me equivoco testamento testamento si justo madre de un random tipo tal madre le dejo un millón de dólares disfrute tipo y uno madre y uno que ni lo conoce de nada una mierda así imagínese ponga esta canción se imagina pongo esta vara y llega sale 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 no sale sale no sale sale no sale tengo un segundo es killed off también gracias por el retweet me me ocupo gasolina creo que al otro lado de esta vara pero donde me está marcando el mapa sería tendría que hacer esta no buscar una superviviente o esta o bien pero esto a ver el campamento este no no me han dado más puntos de habilidad ¿verdad? no no sé lástima madre ay dios mío que me como el carro me quedo solo espera 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 eso aquí veo gasolina vean como hay hasta menos zombies y todo entiendo que eso pasa por porque quemé los nidos ¿no? que baja la cantidad de zombies también en la zona al menos viendo mi gráfica ahí ¿qué dice? vendo mi gráfica y me compro una 4.080 playa ahí mándese ¿por qué no? puro jerby man que tiene un monitor como a 7.20 y se va a comprar una 40.60 puro jerby man bien que yo le dije madre cómpreselos todos juntos en en caso de que pueda vengamos en caso de que pueda al chile haga el esfuerzo por comprárselo todos juntos pero no madre que va tiene un monitor 7.20 y se compró una 40.60 TI madre para colmo esa gente suele tener un 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 3.600 weón tipo ya como si no fuera suficiente cuello de botella tienen que ¿cómo se llama? al menos jerby tienen que ¿cómo se llama? jueguen a 7.20 ay mae pero es que weón que pereza mae ¿dónde mierda está? mae que pereza esta vara de los snipers en este juego mae ay hijo de puta está allá en la mierda weón parido mae ay mira que hay otro ah estos son los los reaper se llamaban ¿no? iba a decir los skinners mas skinners son el red death me hace mas daño que la hacha mira 12.500 mae que duro recomendarle a alguien intel a tipo así como para tirarle la tiradera de mierda diaria hacia intel digamos que no me deja no me jodas que no tengo piezas ah no ok ok creo que no me deja ah la puta igual no tengo mucha chatarra me quedan solo dos mae trae un mae pero porque ya se va a comprar una ah playa pero y obvio tipo en ese caso ya no hay nada que hacer si ya se compro la placa base mae a mi no me meto mae por eso es que no lo puedo abrir me estan volando bala me estan volando bala en efecto me largo en efecto me largo en efecto me quedo ese ensamble ya dijo puta presumir mae pa variar puta un poquito de humildad la de déjame un favor por donde mae pero por aqui puedo entrar que bonita eso es tornaco a piezas viejas di mae a veces de ahí saben las mejores peces eventualmente mientras prenda la hijueputa les digo que tienes que saber que business de puta que tengo que hablar hey tuck lo que paso? como le hablo? Cargos de campamento Los líderes de los campamentos subcontratan a menudo Las labores que necesitan que se lleven a cabo Completar estas misiones Y encargos se recompensarán con confianza y créditos de campamento Presta atención a las llamadas de radio Para saber cuando hay algo Cuando hay un nuevo encargo o misión Le vendría una gráfica de MSI De esas viejas que eran rojas Le vendría pichuísima A mi me vendría bien Que sirvan los LEDs Para mi me vendría bien que No sé, cambiar de key supongo Los ventiladores más sobre todo Con el LEDs Los de la refrigeración líquida Desde que la compré No han servido en ningún momento Creo que sirvieron Una vez que la conecté Para probar Pero no me prendían Otra mierda no me prendía Entonces desconecté todo, volví a conectar Y me servía lo otro que ocupaba que me sirviera Pero ya no servían los LEDs Que bien hecha está la cara De esta hijueputa vieja Jamás, ¿por qué, tipo? Tipo, no sé cómo explicarlo Pero está Súper bien hecha la hijueputa Tipo, ¿lo ven? No sé qué tiene Pero en comparación a Todos los hijueputas NPCs Esta vieja se ve estúpidamente bien No sé qué es la mierda Se ocupa la IQ Hoop No Que yo sepa Aunque estén Bueno, aquí se refiere con la IQ Hoop Tipo, ¿el software? No No, no Tipo, aunque estén conectados a la placa base Desde el fan controller Los puedo usar En buena teoría Desde donde los uso Ah, no Los LEDs, dice Madre, no sé La cara está mejor hecha que la mía Al Chile Ah, tipo Es estúpido Que la calidad de la vieja esa sea tan alta Tipo, en comparación al resto del mundo Madre, no sé Que yo sepa, no Vale, que sí, sí Es carísimo Pero que yo sepa, no Anaya Demasiado caro Sí Yo me iba a comprar otro Pero ahorita no me acuerdo cuál era Tipo, sé que me compré este Porque era el que tenían Dentro de las opciones que yo tenía Pero no me acuerdo cuál era El que me iba a comprar Broma Honestamente no recuerdo El be quiet Es cierto Sí, porque ese tenía El que uno podía cambiar el líquido ¿Verdad? Sí, 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 sí Ese era A estas casas se puede entrar Se ve loco que Mira, sí A la puta madre Qué pichudo está esta mierda de juego Me cago en la puta Sí, los hibeputas de Extreme Tech Pa' variar Ni en Intellect Ni pa' qué No había Empecé todo Tampoco En Faith Tampoco Ni verga Había Vieron la huele Del editor gráfico O algo Playo Al chile Es que se ve demasiado bien Hijo de puta vieja Eso Tengo para que al final Viese en Grupo Creta Playo Ni revise Se imagina Que sí lo hubieran tenido Igual Eventualmente Cuando cambie A M5 Probablemente Probablemente Cambie un cooler Más fuerte Más probable Cuando sea que pase Eso Que todavía queda rato Porque Uy Ahora está ahora Sin querer Aunque me cambie De ¿Cómo se llama? Madre puta Se me fue lo que estaba diciendo Tipo Sé que este Todavía Creo que tiene una vara Para M5 Pero sí me compraría Un Un cooler Más fuerte Digamos No de No de más Ventiladores O lo que sea Sino más fuerte En general De alta gama O qué puta Así yo Eres salvadoreño Madre Soy colombiano ¿Por qué? Colombiano O puertorriqueño Dependiendo del día Y ninguno de estos carros Hay nada Tampoco Me parece Mandar con EKW Que viene con Seis ventiladores Para hacer push and pull Esa también Me va a aplicar Tipo El case este Que yo había hecho El lean leader Creo El que yo quería Ese tenía El suficiente campo Para hacer push and pull Madre Pero de eso Ahora ¿Qué opinas De lo que dijo Weskull? No sé Ni quién es Weskull Honestamente Tipo Me hago una idea Porque creo Que es de estos Típicos streamers Que hacen pura mierda De morbo Y mierda así Por el estilo Pero nunca lo he visto No tengo ni idea De quién es La verdad Que van a detener Seis ventiladores Con push and pull Madre Qué fino Ah Tipo Aquí puro Zulquito Yo cuando cambie De cooler Cambio todo Playa Si no Yo también Tipo Yo cuando cambie Placa base Madre Cambio todo No es porque me obligue La mierda De AM5 De que solo es DR5 La vara No Jamás Madre No es por eso Para nada Digamos En mi case No cabe Push and pull En mi case Tampoco Madre No es que ni al frente Madre No cabe No cabe En ningún lado Push and pull Profundaron por decir Que no Madre Hay salvadoreñas Lindas Madre Qué sé yo No conozco gente Del salvador Madre Conozco un hondureño Por ahí Pero No sé Si no Igual Si usted cambia AM5 Si o si Le toca cambiar RAM Porque ya no es DR4 Es DR5 Lo que usan Entonces Tipo No tiene Otra Madre Y razón Tiene Yo desconozco La verdad Man literal Este juego Es Tipo Imagínese Lo que hubiera vendido Este juego Si hubiera sido Póngale que el juego Se llamara The Walking Dead Daryl Dixon Nada más Ese es el nombre Del juego Como a la serie Tipo Si yo este juego Vendí un putazo Ahora imagínese Con la cantidad De fanboys De Daryl Me recuerda Que es push and pull Usted tiene El cooler Aquí Bueno Este es el cooler Mi voz es el cooler Y tiene ventiladores Aquí Y también aquí Básicamente Eso es un push and pull Nada más Obviamente Tiene que ponerlo bien Para que este Jale aire Y este Lo tire para adentro Y toda la mierda Tipo Cuidado Se hace aquí Un ¿Entiendes? Tipo Cuidado Se pone estos A jalar aire Si Mi voz es el radiador Pone estos A jalar aire Y estos A mandar aire Porque entonces Se encierra Todo el aire Pero bueno Uy Bonito No es un hondureño Si We El tío De recompensa Puta No le di Por estar en otras Pensé que ya me va a salir Eso Pero básicamente Es tener ventiladores A ambos lados La moto La escuchan Desde lejos ¿Ventiladores que se Con el ZTXC? No No Ay puta Pensé que me iba a dejar Matarlo En sigilo No le di No le di No le di Quiero que me lo vuelvo desde aquí, vean este tiro. Ay, la mierda. Puta, la sensibilidad del mouse en este juego está bajísima. No, madre. Madre. Dejame en el uno versus uno, hijo de puta. No, ya no se ha asomado más. Toma de las balas, se van un putazo. No se mueran. Si, más de noctal. ¿Qué es eso? Ah, que son todos en uno. Yo me quedé como que puta que estoy viendo. Pala, puta. Madre, está muy pichudo. Muy, muy, muy pichudo eso. Pero o sea, esto viene... Tipo, yo le puedo poner estos ventiladores a mi radiador. Entiendo, ¿no? O cómo, o cómo funciona. Sí. Sí. Madre, eso está muy, muy pichudo, man. Más simple, sin mucha mierda. El problema es que aquí no traen nocto y por lo demás son son caros. Playa, aquí yo he visto nocto más de una vez, pero son muy caros también. Sí. Y me suena que este integrante traía nocto. A su culo, si quiere, madre. Pero ¿por qué se están vulgar, madre? Nocto. Nocto, creo. Sí, yo no sé si volvieron a traer, pero sí me acuerdo que en algún momento trajeron. Pero si eran, si eran carillos, güey. Es que nocto azúcar en general. Son como ventiladores de alta gama, ya me acuerdo. Hace grito, güey. Son dos marcas de ventiladores premium. Exacto, güey. Yo eventualmente algo de Quaid me voy a comprar más de los dos. El pack de ventiladores, probablemente, güey. Ahora, ahora mismo te vas a Aquí tú estás, güey. Puta que tenía esa arma principal, nombre. Still got old iron tooth onya, ¿sí? No, no quería tirar eso, me lo puedo craftear. Esto es un compa, no, no. No, no, no son compas, si no, aunque fueran compas ya los hice mierda digamos, no dije nada hay que hacerle. Los fans ocupan de eso porque soy un playazo, playa, usted lo dice como si eso fuera novedad. Pero esta arma era mejor que la que yo tengo, esta pistolilla, no, realmente no. Tiene enfriamiento be quiet pero enorme, mantenía mejor que el i5 de octava congelado a 38 grados, playa. Yo no sé cuándo voy a volver a ver un procesador frío del chile, porque las generaciones de AMD no tienen pinta de que vayan a ser muy, 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 ¿cómo se llama? Bajas en temperaturas, no. No me hagas de chatarra hacer eso, que cagada, man. Voy a probar de nuevo. Ni verga de chatarra me dan, man. Inventario lleno, ¿sabes? Esa venda me la llevo. Ahí está. Qué matanza me hice aquí, weón, qué putas. ¿Puedo pasar gasolina de una moto a otra? ¿Puedo pasar gasolina de una moto a otra? No, no aparece. Qué cagada, man. Esperen, ¿qué adentro puedo ir? Ah, bueno, vea, justo aquí, ahí. No, 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 suave, es mejor esto. ¿Qué pasa si compran los sticks de RAM sin LEDs? Porque según el RGB es aburrido y ya paso de moda. Vamos a ver cuánto duran al repentir ese. No sé, a mí es que me da muy igual últimamente, la verdad. Tipo, no sé cuánto tengo sin cambiar los LEDs. Y el único motivo por el que se prenden es porque ya estaba configurado así, weón. Porque me da pereza apagarlos. En general, ya no sé. Hace rato que se me quitó la varia de importancia. Mi case es blanco. Todo está en blanco para que no disturbe mi paz mental. Le da toque, weón. Es más, si usted viera mi teclado, playa. Es más, vea. Esta vara. Esto, esto le pasó porque se le metieron unos bichos estos que les dicen abuelas, weón. Les dicen abuelas. Entonces todos estos LEDs que ustedes ven aquí se despicharon, weón. Entonces se ven de otro color. Básicamente es por eso, weón. Porque si ustedes ven, todos los demás están bien, weón. Todos los demás LEDs es sólo como en esta zona. Que se jodieron. Que venían 50 mil en palicias, picha. Pero sí, weón. Fue por eso, weón. Anda con la chema de Pablo, puto. Como con la chema de Pablo. Ah, mirá. PB, sí. Pablo, puto, weón. Nunca la había visto así, weón. A partir de ahora voy a ver esta camisa de otra forma. Puta madre, weón. ¿Qué tal con que vení? Pele de verdad palido en este caos. El baby tiene aire acondicionado. Sí, porque yo me lo pagué, hijueputa. No como usted. Y yo también pago la luz, hijueputa. No como usted. Bueno, pagaba la luz, ya no. Porque ya no uso el aire. Así que cállese, Jacob. O a volver al gimnasio de su residencial. Hijo de puta. Yo pago todo. Eso lo está escribiendo desde su iPhone 15. Donde me está diciendo pipi. O como. Sí, weón. Nada más para saber. Eh, weón. A estar enterado, madre. Que dicen por ahí. Acuido, usted se iba a mandar a jugar Sunboid. Vilnes estaba diciendo de jugar el viernes y Jerbón dijo que también se apuntaba a trabajar, pero de fijo se descarga el zomboit. Gimnasio del condominio no tiene prensa en viernes. Al chile no, qué putas. Que lo llaman gimnasio entonces. Esas semanas van a estar feas, creo que no. Ah, ya pude decir que es un pura mierda, mal fácil. Mal fácil puedo haber dicho eso. Existe nuestro open house. Qué picha. Tienes que hacer, y también, y se le olvidó que tiene que. Tipo, obvio que no va a poder. Tiene que salvar tres materias. ¿Qué es más importante? Salvar sus materias o luchar por sobrevivir en un juego de supervivencia con vista isométrica. Donde si lo muerden no tiene cura. Tiene quien cablea todo. Qué mamapichas. ¿Quién lo manda? Ah, pero quería trabajar el hijo de puta. En vez de seguir de mantenido. ¿Quién lo manda? Esto era generar resistencia porque va a muerte cuerpo a cuerpo. No trabajar, tener dinero. ¿Quién lo manda? No, madre. Tipo, total dinero usted ya tenía desde antes de trabajar. Así que no hable mierda. Usted mismo decía que era nada más madre. Usted pensaba y spawneaba. Vámonos al chat de aquí. ¿Para qué o qué? ¿Con qué fin? Otra vez le quedé guamado y la mamá va a aportar. Espera, espera. No, no. No, no. No, no. Y ni el chile se fue. Vale, una sube en Twitch, ¿cuánto es que cuesta? 2.900, 3.900, por ahí 1.900, no sé, no No, saludos de nuevo No, 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 no ¿Qué pasó, Andrea? Como 1.900, 1.900 Están dando ganas de platinar esa empanada Yo en parte, habiendo jugado lo que he jugado hoy Si lo hubiera empezado en play, lo platino Lástima que usted no tiene la hora del overlay y los trofeos Si lo hubiera empezado en play, lo platino, es fijo Porque aquí dice que lleva una hora más Que no importa, no es malo, porque se cayó En Twitch se cayó y tuve que reiniciar directo Básicamente fue por eso En Kik no se cayó, así que pues ahí va Andreu Prime regresa Playa Eso anda feo El platino de Miles Morales en su cuenta Ya va haciendo hora, playa ¿Sabe qué tiene que sacar? El Uncharted 4 ¿Y sabe qué tenemos que sacar? GTA 4, playa En el supuesto Play 3 que usted ya pidió Me viene aquí y me tiró en el plan de acción Porque tiene el plan Y el chapter phone muy alto A la puta playa, yo lo cagaron La vida cambió, dijo Pero ya, ¿al Chile se iba a pedir el Play 3? Ay, madre ¿Ese es pedir un error de Arkham City y mándese? Pero me dijeron Deje de estar reteando gente Y si lo está haciendo ya, legalmente hablando Si, ya No sé, no quiero tanto Ah, o sea que se va a cagar con el Play 3 Debajo del 10 y yo la tenía como 25 Ah, qué huevón Quiero una 4.070 Playa, yo como tiene usted el PC Una 4.070 no va a haber nada de cambio de rendimiento Dispete a mi 5.800 No, no, no me refería al... Ay, 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 ni al 5.800 Dios, antes de que me disparó Me refería al... ¿Cómo se llama? Ay Ah, bueno Una pared invisible Me refería a lo de lo que usted perdió el rendimiento de todo el PC cuando instaló el Natural Vision Una mierda así, no me acuerdo Está viendo viejas encueradas, ¿qué? Esto Voy a guardar Sí Estoy viendo que nada más te play yo no creo Algo, tipo, reinstalé drivers pero de cero Tipo, borre los drivers que tiene Y los reinstalan los últimos que hay, güey Supongo, a ver qué A ver si se hace la regla Y hacen bolas No quiero formatear No tiene que formatear, idiota Yo no le dije que formateara Le dije, borre los drivers que tiene Y los reinstalan Los últimos que hay Había una herramienta para eso Pero no me acuerdo, güey Si no, vea En la vara de NVIDIA Play Cuando usted va a instalar drivers Usted ha visto que le salen dos opciones Vea Si yo le doy aquí Reinstalar Ve que salen dos opciones Instalación rapid Instalación personalizada Usted le da aquí NVIDIA App es mucho mejor playo que la otra Solo que usted, Maddy, no se muerde Le da instalación personalizada Y le da instalación correcta Esto le borra los drivers anteriores Y luego reinicia el PC E instala los nuevos Tiene que ser manual Tipo, le da esta vara Se la van a quitar los otros drivers Y Y luego Cuando se le vuelve a prender el PC Ya instala los drivers nuevos Ya sea, con personalizada Pero le quita esta opción nada más Pero, Maddy, yo los dejo por aquí El día de hoy Se me cuidan Yo creo que nos vemos mañana Lo más probable No, mi amigo se le quemó La 3060 ¿Qué modo, pichas? Pero yo sé probablemente Su gráfico se le quemó Así que no sería mucho Me voy, Maddy Buenas noches Se me cuidan Nos vemos mañana Lo más probable Para seguir con este juego Buenas noches Nos vemos